Música Al empezar esta última sesión del semestre Pues como recordar algunas cosas, compartirles otras Solicitarles algunas Vamos a ver si hoy, eventualmente por el fin del semestre, por las otras actividades La carga de trabajo de pronto, la participación no va a ser como ha ocurrido frecuentemente Y sin embargo estamos un grupo significativo Muy constante en este diplomado que nos hemos inventado Lo primero es como recordar eso El semestre pasado En el contexto de un grupo de práctica de la licenciatura Pues empezamos a invitar gente a nuestras sesiones y fue llegando muchas personas Que tenían un gran interés de formación, de conversar Desde lo que se estaba haciendo y se necesitaba en términos de la formación pedagógica Para la educación de personas jóvenes y adultas Simultáneamente estábamos avanzando como hemos podido irlo haciendo poco a poco En la conformación de la red con unas organizaciones Que vienen haciendo este esfuerzo en Bogotá desde hace rato Pues nosotros queremos situar hoy un poco el diplomado en un contexto Estamos satisfechos digamos un poco con la profesora María Antonia De varias cosas, un poco si No pues bien, chévere la vaina Pues ya les voy a contar Sí, sí, es motivo de alegría Hemos digamos propuesto a la universidad Y hemos tenido la posibilidad de que se nos preste Atención Especialmente de parte de la Vicerrectoría de Gestión Universitaria Que es como donde se manejan todas las cosas de proyección social Está al frente de la Vicerrectoría la profesora Sandra Rodríguez Una colega nuestra del área de historia De ciencias sociales Pero lleva ya estos dos años y medio largo Ejerciendo la Vicerrectoría de Gestión Universitaria Y digamos las cosas que se han podido hacer son las siguientes Nosotros les contamos esto porque entendemos esto como un esfuerzo conjunto En función de propósitos comunes Que si bien cada uno desde su lugar o su interés o su espacio de trabajo Pues no son los mismos exactamente Pero si nosotros entendemos esto como un esfuerzo común Digamos de entrada decir que no es un esfuerzo Que lo planteamos nunca como una cuestión simplemente de nuestro programa O de algunos profesores Sino como algo que queremos y hemos tratado de ir realizando Desde los procesos de las organizaciones Entonces en primer lugar pues digamos hemos podido contar con el respaldo Para el diplomado De tal manera que desde la Vicerrectoría se sabe La profe ha querido venir a acompañarnos en sus múltiples trajines No ha podido seguramente en la segunda parte del diplomado El otro semestre Venga a acompañarnos por lo menos algún ratico Pero queremos decirles eso Que el diplomado pues tiene toda la seriedad Toda la formalidad Y tiene el respaldo claro de la Vicerrectoría de Gestión Desde donde pues se va a certificar La segunda cosa es que se nos permitió constituir un equipo De docentes de distintos departamentos Para construir como un equipo pedagógico En función de pensar la pedagogía Y el currículo de educación de adultos Nosotros tenemos previsto con María Antonia Que ojalá en ese equipo pueda haber Alguno o algunos compañeros o compañeras de la red Hacia el semestre entrante Otra cosa que conviene contar Es que en ese contexto Pensando en el tema de que la pedagógica En alianzas, en colaboración, en cooperación Con organizaciones de base Con entidades Pueda realmente apoyar la certificación y la titulación Se emprendió una reforma Bueno, dicho en la universidad Se está haciendo reformas de varios estatutos Entre esas reformas Está la del reglamento académico En el reglamento académico Estaban previstos los habituales programas De pregrado y posgrado de la universidad Y estaba expreso lo que era educación no formal Entonces nosotros propusimos Dentro de ese proceso de reforma Unos parágrafos a un artículo A través de los cuales Se puede crear en el estatuto Un programa que lo llamamos De formalización De procesos de educación Para personas jóvenes y adultas Y decimos claramente allí Que eso se hace en coordinación Con organizaciones, movimientos sociales Entidades Tenemos el aval de la vicerrectoría Y de la misma rectoría De la universidad para eso Y nosotros confiamos que este año O muy temprano El consejo superior Apruebe esa norma Apruebe eso Y en ese momento Por autonomía universitaria Podemos empezar los procesos De certificación y de titulación De los procesos Que están articulados a la red Muy bien Entonces estas son como las acciones A nivel de la Secretaría de Educación Distrital Hubo como una invitación A la universidad Y especialmente a la licenciatura comunitaria Para hacer una valoración Para hacer una retroalimentación De lo que pasa en terreno De los colegios nocturnos O de los espacios En donde están haciendo El programa Volver a la Escuela O la aceleración que han llamado El programa Los programas De educación Para personas jóvenes y adultas En los colegios del distrito Contando inclusive De suma paz Y lo de Los jóvenes Que están recluidos Pero que son menores Que están recluidos Y que entonces Los procesos de educación Que se hacen con menores Entonces estamos en eso Muy agitado Porque nos cogió El fin de semestre Y cerraría Diciéndoles lo siguiente Ya están llegando El resto Mientras se acomodan No se queden tan atrás Acérquense de una vez Que les da menos frío Y lo último es Bueno Dentro de las propuestas Que el señor rector Llevó a La Habana Efectivamente Había unas propuestas Que tenían que ver No solamente con que Excombatientes Que hayan hecho Su bachillerato Puedan cursar carreras De la universidad Y haya programas Para eso Sino que haya Un programa Que es este Que les cuento De alfabetización Primaria Y bachillerato Para excombatientes Pero no solamente Pensando en los excombatientes Aislados Sino como programas De educación Para personas Jóvenes y adultas Ligados a los procesos De construcción Social y política De las zonas Veredales Estamos conversando Eso Nosotros El semestre entrante Vamos a socializar Con ustedes La propuesta Para que Nos den luces Porque A partir de ahí Hemos podido Ir construyendo Una propuesta Como universidad Para Para La educación Digamos Nosotros lo estamos Llamando Un artefacto Curricular Que sirva Para que Muchos procesos Se peguen allí Sin perder Sus autonomías Sus ejes ¿Cierto? Pero que sirva Para que Fortalezcamos Desde la universidad Entre todos Un gran proceso De educación Para personas Jóvenes Y adultas En el país Les conversamos Eso Porque nos parece Que Que es un ejercicio En ningún momento Porque por ahí Aparecieron unas Noticias Tergiversadas A partir de unas Declaraciones Que dio el rector No se trata Para nada De que los comandantes De la FARC Van a venir A reemplazarnos A los profesores De la pedagógica ¿Sí? Ni de que Los comandantes De la FARC Ya estén dando clase En la pedagógica Como algunos dicen Eso Me imagino Que pronto Eso es una Tergiversación De la Blu Radio Realmente Pero lo que sí Es cierto Es que se está Buscando Ofrecer En el proceso Del posacuerdo Una participación De la universidad Y este programa Que hemos venido creando Con todos estos elementos Del diplomado Etcétera Etcétera Que ya les comenté Pues está en función De eso A nosotros El equipo Nos complace mucho Trabajamos con intensidad En eso Pero siempre dejamos claro Que no nos gusta mucho Que la educación Para personas jóvenes Y adultas Se ponga Importante Cada vez que hay guerrilleros Para desmovilizar Porque resulta Que hay mucha gente Que ha venido trabajando En esto Y que necesita esto Y que nunca se ha alzado En armas Entonces Los compañeros Y las compañeras De la red Nos entienden bien eso Que muchas veces No nos ponen cuidado Y entonces Pues nosotros siempre Tenemos el cuidado De decir esto Al cerrar Vamos a Recordar un poco En qué quedamos Y qué queda Para el semestre entrante Digamos Hoy llegamos Como a una Primera mitad De este esfuerzo Del diplomado Y entonces Les vamos a pedir También algunos elementos De evaluación De comentar un poco Cómo ven ustedes la cosa Entonces No le demos más vueltas Ya están acá Están esta noche Con nosotros Nuestra compañera Amiga Profe Imel Darana Con una gran trayectoria En este trabajo Educación De personas jóvenes Y adultas Y que ha tenido Vamos a tratar de detallarlos Tengamos un marco común También de exigibilidad Del derecho Y de la Conciencia Para participar En la construcción De política pública Educativa En esta materia Entonces No le demos más vueltas Empecemos ¿Cómo va a ser ¿Quién empieza? ¿Gibardo? ¿Gimelda? ¿Gimelda? Bueno compañerita Ven para acá ¿A dónde te vas? Perfecto Sí Buenas noches A todas y todos Pues para mí Es un gran placer Estar aquí En este Importante Programa Educativo Y he podido Venir a algunas Sesiones No muchas Pero bueno Espero que Que de verdad Les sea útil Esta información Que yo les voy a brindar hoy Y les digo Información Porque fundamentalmente De lo que se trata Es de Lo que hemos conversado Con Quienes dirigen El diplomado Es como Ubicarnos En el contexto De lo que Son Las conferencias Mundiales Sobre la educación ¿Sí? Entonces Yo lo que voy a Brindarles Fundamentalmente Es información Que ustedes pueden ampliar A través de la web Casi todo lo que Se diga aquí Puede ser ubicado En la web Entonces Es más sencillo Y bueno Algunas apreciaciones Personales Yo me presento Yo soy Educadora Soy una Docente Pensadora Comisionada Del Distrito De Bogotá Trabajé Muchos años Como docente En la educación Formal De Bogotá Con Con la red De la que hago parte La red De educación Popular Entre mujeres Que es una Red Que hace Educación Con mujeres Y entre mujeres Desde hace Más de 30 años En Latinoamérica He venido Acompañando Procesos De educación Y formación De personas Adultas Fundamentalmente Mujeres Adultas Y Con la escuela De estudios De género De la universidad Nacional He participado En la organización Y desarrollo De programas De formación Permanente De docentes Para La equidad De género Y la inclusión Educativa Son programas Dirigidos Fundamentalmente A docentes En ejercicio Entonces Desde esa Perspectiva Desde esa mirada Desde esa experiencia Hago la lectura De la información Que deseo Compartirles Entonces Esa información Se refiere A un contexto Global Estamos hablando De De lo que son De lo que es La organización Mundial De los países La organización De las Naciones Unidas Y como Qué Qué beneficios Puede ofrecernos Para quienes Luchamos Por tener Mejores Políticas Para la educación De personas jóvenes Y adultas Qué beneficio Tiene Que exista Este marco Global De la organización De las Naciones Unidas Qué papel Cumple Qué papel Favorable Puede desempeñar Qué dificultades Puede traer Entonces Como ustedes Deben saber Es la segunda Guerra Mundial La que determina La consolidación De la organización De las Naciones Unidas Desde 1942 Los países Que formaban El eje El eje Que podría decirse Entre comillas Del bien Sí Que estaba Contra el eje De Quienes Estaban Desatando La guerra El eje Fascista De Alemania Japón Italia Entonces Ellos Como esos países Inglaterra Los países Aliados Estados Unidos Se pusieron A pensar Estando en plena Guerra Que era Importante Hacer algo No solamente Para que la guerra Se acabara Sino para que En el mundo No hubiese Más guerras Y ese es el motivo Por el cual Surge La organización De las Naciones Unidas Inicialmente Fueron pocos Los países Que se organizaron Se unieron Y poco a poco Todos los países Del mundo Se han venido Uniendo A esta organización Que se crea Con una declaración En 1945 Esa declaración Ustedes la pueden encontrar Sí Y una de las primeras Preocupaciones De estos países Que estaban buscando Crear esta organización Inicialmente Se llamó Fue una alianza De países Que poco a poco Al que poco a poco Se fueron sumando Los países Primero que no estuvieron Con la guerra Que querían La paz Los países Que estaban Del lado De los países Aliados Y poco a poco Se fueron incluyendo Otros países Una de las primeras Preocupaciones Fue Que la guerra Obstaculizaba La educación De las personas Sí Porque se interrumpieron En los países Que estuvieron En la guerra Todos los procesos Educativos Entonces una de las Preocupaciones Fue cómo hacer Para garantizar Que la educación De las personas En ese momento Se pensaba En la educación Formal No se interrumpiera De esa manera Por motivos De la guerra Por eso Por eso Felizmente En el año Mismo Año 45 Es que se crea La UNESCO ¿Sí? Que es por sus siglas En inglés La Organización De las Naciones Unidas Para la Educación La Ciencia Y la Cultura Y una de las Y una de las grandes Preocupaciones Fue garantizar La formación De las personas Para la consolidación De la paz Y en el año Siguiente Se crea La Comisión Del estatus De la mujer Que es una Entidad Del Consejo Económico Y social De las Naciones Unidas Y que obedece A varias demandas Que venían Desarrollando Las mujeres En el mundo entero Por tener Igualdad De derechos En el acceso A todos los beneficios A toda la riqueza De la humanidad Poder ejercer De manera libre Independiente Autónoma Pues Todo Su Todo Lo 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 que pudieran Desarrollar Como seres humanos Libres ¿Sí? Y venían Presionando Por Los derechos ¿Sí? Entonces Desde 1946 Existe una política Internacional De Para el desarrollo De la mujer Inicialmente Se llamó Para el desarrollo De la mujer Porque Se consideró Inicialmente Con los temas Del desarrollo Por una parte Que la mujer Debería Tener mejores Condiciones Mejores oportunidades Para desarrollarse Como persona Humana Integral Pero al mismo Tiempo Que pudiera Vincularse Más Activamente En las actividades Del desarrollo De los países Que No se limitara Al espacio Del trabajo Doméstico Y ahí Entonces Es el 1948 Cuando surge La declaración Universal De los derechos Humanos Que en el campo De la educación Lo que dice Es Todas las personas Tienen Derecho A la educación ¿Sí? Es eso Lo que enuncia Y que señala Que no puede haber Discriminación Por ningún motivo Y en ese contexto Pues Queremos hablar Del Instituto De Educación De Adultos ¿Sí? Este instituto Que inicialmente Instituto para la Educación Permanente Inicialmente Se llamó Instituto de Pedagogía De la UNESCO ¿Sí? Lo que Es un instituto Que se encarga De acompañar A la UNESCO En los procesos De información De desarrollo De políticas De propuestas Para la educación De personas adultas Y hacerle seguimiento Al cumplimiento De los compromisos Que establecen Las naciones En la educación De personas adultas Este instituto Es el que se encarga De elaborar Los informes De educación Y aprendizaje A lo largo De la vida De las personas Y esos informes Se llaman GRALI Por la sigla En inglés ¿Sí? Y estos informes Acaba de ser emitido El tercer informe El último ¿Sí? Que es donde Nos van a dar cuenta De que se ha avanzado En la educación De personas adultas Desde 2009 Que fue la última Conferencia internacional De personas adultas En ese contexto La UNESCO Como organismo De la educación Y el instituto De educación De personas adultas Se han encargado De convocar Organizar Y realizar Las conferencias Mundiales Sobre la educación De personas adultas Que se realizan Cada 12 años Algunos años De diferencia Por ejemplo La siguiente Se debería hacer En el año ¿Dos mil qué? 12 Después de 12 años En el 21 Estamos en el medio término Este año Se cumplieron seis años De la última conferencia De 2009 Y tendría que estarse Evaluando El desarrollo De su marco De acción De sus acuerdos Este año No se ha convocado La reunión De medio término Para hacer el balance Se espera realizarlo El próximo año Entonces En términos generales ¿Qué ha pasado Con las conferencias? Lo que ha pasado Es que han cambiado Algunas concepciones Sobre lo que es La educación De personas adultas Algunas ideas Sobre metodologías Sobre contenidos También sobre Sobre Las estrategias Pedagógicas Que se deben tener Sobre los requisitos Que debe cumplir Una educación De las personas adultas Sobre los propósitos De la misma Y También sobre Bueno ¿Quién la hace? ¿Cómo la hace? ¿Quién la financia? ¿Sí? Y estos son De los grandes temas Que se han discutido En las conferencias El transcurrir Desde la primera conferencia Hasta la última Ha sido este Que está allí ¿Sí? Es decir Inicialmente Se trataba Era fundamentalmente De que las personas adultas Que no habían tenido La posibilidad De acceder A los sistemas educativos En la edad temprana Pues al menos Se alfabetizaran ¿Sí? Esa era la preocupación Que las personas Supieran leer Y escribir Era la gran preocupación Y más o menos Ya estamos En las últimas conferencias Se ha venido hablando De la educación A lo largo De toda la vida ¿Eso para qué? Para que no haya límites En cuanto primero a edad ¿Sí? En cuanto a contenidos De lo que se debe aprender E incluso el mismo concepto De alfabetización Ha venido cambiando ¿Sí? Alfabetización En la cultura actual En la cultura de la era digital Deben significar Muchas otras cosas Más allá De aprender a leer Y escribir Y debe involucrar Mucho más conocimientos ¿Sí? Que la simple lectura Y la escritura O la sencilla lectura Y la escritura Por cuanto hay otras habilidades Para poder desempeñarse En la vida Que se requieren Más allá De la lectura Y la escritura Esta primera conferencia Fue Por lo general Esta primera conferencia Fue Realizada Muy centrada En los países europeos Estamos muy cerca De haberse terminado La segunda guerra mundial ¿Sí? Y recordemos Que fueron estos países Europeos Que estaban en la guerra Quienes más interés Empeño Le pusieron a esto De organizarnos Internacionalmente Para eso ¿Sí? Entonces Es un país Es una conferencia Que fundamentalmente Es la realizar Se realizó Con gobiernos De los países De Europa La mayoría Y Estados Unidos Había unos poquitos Delegados De otras regiones Como del Asia Del África De América Latina Como ustedes Podrán ver Hubo una persona Delegada No sabemos De qué país ¿Sí? Y Y además Los países Del Este Los países Del eje Socialista No participaron En esta primera Conferencia Muchos países Solamente Participaron Algunos Algunos países Como 50 países Y Los temas Fueron Esto que estaba Ahí ¿Cuáles son Los objetivos De la educación De personas Adultas? Ya se comenzaba A hablar De educación De adultos Adultos ¿Sí? ¿Con qué propósitos? El contenido Las instituciones Que lo ejercerían Los métodos Porque fundamentalmente La gran preocupación Siempre ha sido En el contexto De la educación De personas adultas Es que las personas Que no han tenido Posibilidad De acceder A la educación Formal En la edad Temprana Que aprendan A leer Y escribir Y que se preparen Para trabajar Mejor Para producir Ese ha sido Como el enfoque Siempre hay una Discusión ahí Por una parte Porque casi siempre Coincide que las personas Sin educación Las personas Analfabetas Pues son las que están Más desempleadas ¿Sí? Entonces las mismas Personas necesitan Trabajar Y necesitan aprender Algunas cosas Para trabajar Porque les piden Esos requisitos Para el trabajo Pero por otra parte Porque a los países Les interesa Que las personas Se preparen Para trabajar Para producir Para mejorar La riqueza Y aquí se pensaba En la educación De adultos Como respuesta A problemas sociales Ese era como el foco El centro De la preocupación ¿Sí? Las personas adultas Deben educarse Pues para resolver Problemas Como el desempleo Como la pobreza Como la miseria Como las guerras Como bueno Todo eso Si se les ocurre Hacer una pregunta Mientras yo voy hablando La pueden hacer ¿Sí? Bueno La segunda conferencia Fue en Canadá En 1960 Y allí se habla De un mundo cambiante ¿Ustedes por qué creen Que en los años 60 Se habla De un mundo cambiante ¿Qué pasaba En los años 60? ¿Los qué? Bueno Los Beatles ¿Qué más pasaba En los años 60? La mayoría de ustedes No habían nacido ¿Cierto? ¿Y no les han contado? El movimiento hippie ¿El qué? Movimiento hippie El movimiento hippie Y el movimiento hippie Precisamente Una de las reivindicaciones Del movimiento hippie Era Hacer la paz Hacer el amor Y no la guerra ¿Sí? ¿Qué otra cosa Creen, sospechan O saben Que pudo pasar ¿Por qué el mundo Estaba cambiando En los años 60? ¿Cómo? Perfecto 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 La guerra fría El mundo estaba En plena guerra fría ¿Sí? Termina la segunda guerra mundial Y se crea El amplio Bloque socialista Por decirlo así Desde que se crea El bloque socialista Porque Si han leído Si conocen La segunda guerra mundial El ejército rojo De la unión soviética Llega hasta Alemania ¿Sí? Y los países Que están Entre La unión soviética Rusia Y Alemania Los países Del oriente Del oriente De Europa Pues Prácticamente Se adhirieron ¿Sí? A El conjunto De países Que estaban Construyendo El socialismo O Los anexaron ¿Sí? El que gana La guerra Pues Porque ellos Recorrieron El ejército rojo Llegó Detrás Del ejército Alemán Se vino Detrás de ellos Hasta su casa ¿Sí? Bueno Y ahí Pasaron muchas cosas Entonces Claro Los países Que fueron Aliados De la unión Soviética En la segunda Guerra mundial Eran aliados Para Vencer A Alemania ¿Sí? Para vencer A Italia Pero no eran Aliados En política Económica ¿Sí? Eran sistemas Distintos ¿Sí? Los otros países Siguen siendo El sistema Capitalista Y Entonces Estábamos En plena Guerra fría ¿No pasó algo Por América Latina En los años 60? Por supuesto La revolución Cubana ¿Sí? Fue exactamente En enero Del 60 ¿Sí? Entonces Para esa época Quienes vivimos En esa época Yo viví en esa época ¿Sí? Nos acordamos Que había Toda una Corriente De pensamiento En los colegios Nos daban Una clase De acción Social Que era Una clase Donde nos decían Que Cuba Era pues El enemigo ¿Sí? Y que Teníamos Que hacer algo Para protegernos De Pues de todo Lo que decían Del socialismo ¿Sí? Que los socialistas Pues eso Hablaban barbaridades No sé si lo habrán Leído ustedes En los cuentos O habrán visto Películas Pero era El terror ¿Sí? Porque allá También dice Que acababan La familia ¿Sí? Como nos dicen Ahora Con la idea Que se han inventado De la ideología De género ¿Sí? Entonces Esa era La ideología En esa época De los países Capitalistas Y Colombia Es un país Capitalista Y en esa época También lo era Allá ¿Sí? Entonces Había una Gran lucha De poder Entre el sistema Socialista Y el sistema Capitalista La llamada Guerra Fría ¿Sí? Y en América Latina Con el ejemplo De Cuba Recordémonos Que Cuba Fue expulsada De la Organización De Estados Americanos La OEA Hasta Hace un año ¿Fue no? Hasta hace un año Cuba fue expulsada ¿Sí? Por ser un país Socialista Bueno Entonces Aquí El mundo Si estaba Cambiando ¿Sí? Pues habrá Muchas cosas Que podemos decir Del mundo Cambiante Pero el mundo Está cambiando Y uno De los objetivos Entonces Es que Hay que Educar Hay que Educar Aquí Esta conferencia Ya crece Ya van Más países Y También Lo que dijo La compañera Allí Entonces Hay un cambio Tecnológico Precisamente Por el desarrollo Industrial Y el desarrollo De la tecnología Ya en esta época Comenzamos a hablar De la electrónica ¿Sí? Ya empieza a aparecer La electrónica Como un componente Tecnológico Muy importante ¿Sí? La educación Profesional Entonces Allí también Se hablaba De la educación Para el trabajo Y se hablaba De la desunión Moral Del mundo ¿Sí? Precisamente Por eso Que hablamos Anteriormente ¿Sí? Por la división Del mundo En dos bloques ¿Sí? Y Fíjese Este concepto Que hay ahí La des-europeización Del mundo El mundo Estaba centrado En Europa Europa Entró en guerra Y todo el mundo Entró en guerra ¿Sí? Los países Incluso los países De América Latina Se pusieron De un lado O del otro Tuvieron que declararse O aliados De Alemania O contra Alemania ¿Sí? Muchos de los países Colombia Lo tuvo que hacer Por supuesto ¿Sí? Y se considera La educación De personas adultas Como importante Para la supervivencia Y la felicidad Y la felicidad De la humanidad Porque estaban Hablando De la obsolescencia De la guerra Se buscaba Que no hubiera Más guerras En el mundo Esta época De la guerra fría Era una época Un poco Tanto tenebrosa Porque siempre Existió El peligro De una tercera Guerra mundial Siempre ¿Sí? Se pensaba Entonces Los países Capitalistas Con Estados Unidos A la cabeza Andaban Muy preocupados Y vigilando Y espiando Que la Unión Soviética No fuera A desarrollar Un armamento Que pusieran En peligro Al mundo ¿Sí? Que desataran Una guerra mundial Y del campo socialista Igual lo hacían ¿Sí? Vigilando A los países Capitalistas Para que ellos No fueran A desarrollar Un armamento ¿Sí? Que los fuera A atacar Y que tuvieran Que defenderse Y se armaran La tercera guerra mundial ¿Sí? Acuérdense Que Ah bueno No les digo Acuérdense Porque ustedes Son de otra época En esa época El peligro De una guerra mundial De una bomba Atómica Existía ¿Sí? La guerra La segunda guerra La tercera guerra La segunda guerra Terminó Con la bomba En Hiroshima ¿Sí? La bomba Que Estados Unidos Puso allá ¿Sí? Entonces El peligro Si ya había un país Que había creado Una bomba atómica Era fácil Que cualquier otro país La hiciera Entonces El peligro De la bomba atómica Estaba ahí Entonces Ese miedo A que otros países Desarrollen Potenciales atómicos Sigue hoy latente ¿Sí? Sigue hoy latente ¿Sí? Cualquier país Que haga algún experimento Que Pueda preverse Que vaya a desarrollar Una bomba atómica Es absolutamente Preocupante Para los demás países Esta tercera conferencia Es importante Porque hubo ya mucha gente ¿Sí? Y además Porque produjo Un documento Sobre el desarrollo De la educación De adultos Es decir Hasta el momento Había habido conferencias Había habido acuerdos Los países Se comprometen Por ejemplo A eliminar El analfabetismo O alfabetizar Un número Determinado De personas A preparar Un número Determinado De personas Para que Trabajen Mejor En mejores condiciones A preparar Las personas Para evitar La guerra En una cultura De la paz En la cultura De los derechos Humanos Esos son compromisos Pero ya Un documento Donde se hable De un enfoque Conceptual Pedagógico ¿Sí? De la educación Se emite En este año ¿Sí? Entonces Aquí ya tenemos Recomendaciones Para la educación De personas Adultas Que se Desarrolla En esta conferencia Y que después Se torna Documento Oficial De la UNESCO En 1976 Ese documento Se puede encontrar En la web ¿Sí? Porque sería bueno Poder compararlo ¿No? ¿Qué decía la UNESCO En el 76 Sobre la educación De personas Adultas ¿Sí? Es posible Que haya cosas Que ya no sean vigentes De acuerdo A nuestro entender Pero es muy posible Que haya cosas Que son vigentes Todavía ¿Sí? Bueno En esta conferencia Se profundizó Mucho En conceptos Cambiantes Se habló De la legislación Los países Deben tener Leyes Normas ¿Sí? Que Oriente En la ejecución De las metas Que se proponen En estos países ¿Sí? Se habló ya De métodos Y técnicas De educación Se habló De investigación Antes no se había hablado ¿Sí? Entonces vemos Que es muy importante Que para cualquier actividad Que vamos a desarrollar Para cualquier programa Investiguemos Cómo está el asunto ¿Sí? Estudiemos Entonces se habló De la investigación En el campo De la educación De las personas adultas Y de la cooperación Internacional ¿Por qué la cooperación Internacional? Esto es muy bueno Saberlo Porque la UNESCO Es un organismo Que orienta mucho Y dice mucho Pero es un organismo Que tiene muy pocos recursos ¿Sí? Entonces cualquiera diría No, entonces es que Como la UNESCO Convoca la conferencia La UNESCO Le va a dar la plata A los países Para que hagan La alfabetización O la educación De personas adultas Resulta que no Allí los países Se van y se reúnen Y acuerdan cosas Pero la plata Los recursos Deben salir De cada país ¿Sí? Y como esta no es Una educación de ricos Digamos Los ricos No son los que No se han alfabetizado ¿Sí? Las personas ricas No son las que No han estudiado ¿Sí? Entonces eso implica Que es con recursos Del Estado Que hay que financiar Esos programas Y por eso Aún esos programas De educación De adultos Siguen siendo tan pobres Porque eso no es importante ¿Sí? Eso todavía no es importante Pero se habló De la cooperación Internacional Pensando en que Es la cooperación Internacional La que va a determinar La financiación Y la cooperación Internacional Ha funcionado Fundamentalmente De la siguiente manera Los países ricos ¿Sí? Se comprometen A dar unos fondos ¿Sí? Para financiar A aquellos La educación En aquellos países Que no tienen recursos Hay países Que por mucho Que quieran hacer Tienen presupuestos Muy pocos No tienen recursos No tienen industrias ¿Sí? Entonces Como son muchos Países del Asia Y muchos países Del África ¿Sí? Bueno Esta conferencia En París Yo puse La información Que da un señor ahí Parece que allí No pasó nada Tenía un nombre Muy rimbombante El desarrollo De la educación De adultos Aspectos Y tendencias Muchos delegados Pero Parece que allí No se hizo Gran No se hicieron Grandes avances ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Vemos la cantidad De gente Parece que hubo Mucho discurso Mucha intervención Muchos Muchas mesas De trabajo ¿Sí? Pero No se profundizó En nada ¿Sí? Como que Se quedó repitiendo Lo que había pasado En la conferencia Anterior Y las conclusiones No fueron muy Importantes Y El efecto Si a futuro No fue De gran importancia ¿Sí? Por supuesto Hay detalles De la conferencia Que yo no les voy a decir Eso se encuentra La información La encuentran La pueden encontrar Ustedes ¿Sí? El énfasis No, pero si hay una cosa Importante ¿Sí? El énfasis Está No en Digamos No es En el beneficio Que la persona Adulta Va a obtener De un proceso Educativo Sino en el beneficio Que esa persona Que se va a educar Le brinda A la sociedad O le brinda El país ¿Sí? O le brinda La economía Eso parece ser Que fue Como el énfasis De esa conferencia Bueno La quinta conferencia La de Hamburgo Esta conferencia Se constituye En la más Relevante Por el contenido ¿Tú vas a hablar De esa conferencia Con detenimiento? No Bueno Muy bien Es que aquí No Sí Porque como el documento Que les pusieron Para leerlo Es sobre esta quinta conferencia ¿Leyeron algo? Un poquito Bueno Entonces yo no les voy a contar detalles Pero sí es muy importante Que se lea eso Porque esta conferencia Produjo grandes cambios ¿Sí? En la concepción De el campo De la educación De personas adultas ¿Por qué razón? Porque resulta Que en conferencias Las conferencias Son reuniones De los gobiernos ¿Sí? De los estados Y allá Todas las conferencias Mundiales Sobre cualquier tema La conferencia Que acaba ahora De pasar en Marruecos Sobre el cambio climático Allá avanzan los gobiernos A tomar decisiones Y a votar Pero En todas las conferencias Por presión De las organizaciones De la sociedad civil Que se iban A las primeras conferencias No les dejaban hablar Ni los dejaban entrar Pero estaban allá afuera Con sus pancartas Con sus consignas ¿Sí? Haciendo presión Entonces En esta conferencia Las organizaciones De la sociedad civil ¿Sí? Las ONG ¿Saben qué son las ONG? Son las organizaciones No gubernamentales Pero es muy distinto Organizaciones no gubernamentales A organizaciones De la sociedad civil O organizaciones sociales Porque dentro De las organizaciones No gubernamentales Hay organizaciones Poderosas ¿Sí? Con grandes recursos Bueno Entonces Allí participaron Las organizaciones Entonces Gracias a la presión Más o menos Desde la conferencia Anterior Ya venían participando Organizaciones De la sociedad civil Por ejemplo Aquí la alianza ¿Sí? La Nuestra red Pedagógica Pedagógica De educación De adultos Podemos organizar Una delegación Para ir a la próxima Conferencia ¿Sí? Ustedes Los estudiantes Las estudiantes De este diplomado Pueden organizar Una delegación Para ir A la próxima Conferencia Que todavía No se sabe Dónde Por supuesto Hay reglamentos Hay que Usted puede ir A participar Algunas cosas Pero hay Hay un estatuto En las Naciones Unidas Le han dado Un estatus A ciertas organizaciones Para que entren A la plenaria De la conferencia Con voz Pero sin voto ¿Sí? Pero les dan La posibilidad De hablar Cinco minutos Diez minutos Y no a todas Las organizaciones Si hay treinta organizaciones Dicen Bueno, pónganse de acuerdo Para que dos organizaciones Hablen Y eso es un trámite Se llama Tener estatus Consultivo ¿Sí? De la ECOSOC Que es el Consejo Económico Y Social Le da estatus consultivo A algunas organizaciones Que deben cumplir Ciertos requisitos Por ejemplo Llevar muchos años De trabajo En un tema ¿Sí? Ser persistente Haber participado En conferencias Elaborar documentos Tener influencia En cierto sector De la población Eso lo estudian allá Pero bueno La sociedad civil Llegó hasta allí Las ONG Llegaron allí Y se metieron En todos los temas Incluso Cuando se convoca Una conferencia Porque las Naciones Unidas Dicen En el próximo año Va a ser la conferencia Sobre clima Sobre población Sobre salud Sobre lo que sea Entonces las organizaciones Comienzan a Debatir Los acuerdos anteriores A opinar A preguntarle A los gobiernos De sus países ¿Usted qué han hecho Con esto Que se comprometió A hacer allí? Hacer informes Que se llaman Informes sombras O informes alternativos Empezamos a comunicarnos Las organizaciones De un país a otro ¿Sí? Que pase en su país Aquí no dan el informe Es obligación En este momento Es obligación De los estados De todos los estados Consultar Con las organizaciones De la sociedad civil Lo que van a informar allá Claro Esas consultas Son del tipo De las consultas Que hacen los gobiernos ¿No? Yo hago un documento Reúno 10 gatos Como dicen Les informo Y esos 10 gatos Pues qué pueden decir ¿Sí? Pues sí Y puede que digan Que no están de acuerdo Que no les gusta nada Pero el gobierno Cumplió con hacer la consulta ¿Sí? Pero gracias a la presión De las organizaciones Cada vez las consultas Tienen que ser mejores ¿Sí? Bueno Entonces Allí las organizaciones Ya se metieron En el temario Queremos que aquí Se discutan Tales temas Por ejemplo En esta conferencia Se debatió muchísimo El tema De la educación De jóvenes Hasta el momento La educación Ha sido educación De adultos ¿Sí? A partir de esta conferencia Se comienza a hablar De los jóvenes ¿Y quién tomó Esa iniciativa? ¿De dónde surgió? Fue en América Latina En la conferencia Preparatoria De América Latina Que se hizo en Brasilia En conferencia Que hicieron los países Donde se llega A la conclusión Bueno, sí, está muy bien Escolaridad Para los niños Y las niñas ¿Cierto? Educación Alfabetización Para las personas adultas Y ese montón De jóvenes Que hay Que se retiraron De la escolaridad Porque no podían Continuar Por situaciones Económicas O porque tuvieron Porque tuvieron Que trabajar Las chicas Porque se embarazan Y son mamás ¿Sí? O simplemente Porque se cansó Porque no le gustó Y no quiere estudiar más Pero después A los cinco años Sí quiere estudiar más ¿Sí? Y tiene veinticinco años Treinta años Entonces, ¿qué pasa? O tiene dieciocho años Como tenemos hoy En Colombia ¿Sí? Muchos niños Muchachos Que a los quince Dieciséis años Ya no van al colegio El colegio no los quiere Pero ellos tampoco Quieren el colegio ¿Sí? Pero entonces Algo hay que darles Para que aprendan algo Y con seguridad Esos niños Esos muchachos Y muchachas Sí quieren aprender algo ¿Sí? Lo que no quieren aprender Es lo que les enseñan En el colegio Pero que no quieran Aprender, no ¿Sí? Todo el mundo quiere Aprender siempre algo Bueno Entonces, aquí por eso Pongo esa jota En rojito ¿Sí? Esa Esta sigla La utilizamos En América Latina Esta sigla No la utilizan En muchos países Del mundo Apenas hablan Es De la educación De adultos ¿Sí? O La enseñanza Para los adultos El aprendizaje De adultos ¿Sí? Bueno Entonces Aquí ya se habla De una visión global Del aprendizaje Bueno Entonces Venía diciendo ¿Qué temas Ayudó la sociedad civil A poner allí? Jóvenes ¿Sí? Por iniciativa De América Latina Porque en América Latina Ha existido Hace muchos Hay tradición De la corriente De la educación popular De la educación Para la libertad ¿Sí? De Pablo Frey De todo eso De todo eso Que ustedes ya Han escuchado En este diplomado ¿Sí? De hecho La mayoría De países Del mundo Cuando hablan De su Perspectiva Pedagógica Y política Para la educación Hablan Para las mujeres En igualdad De condiciones Con los hombres Eso fue Otro gran tema Que pusieron allí En la agenda Las organizaciones De mujeres Muchas organizaciones De mujeres Y organizaciones Feministas De América Latina Se propusieron Ir a la conferencia Y dijimos Allí Tiene que haber Un capítulo especial Porque la situación Educativa De las mujeres Es muy distinta Y tiene que haber Un capítulo especial Y el otro campo Es la educación De los pueblos Indígenas Sobre todo Los pueblos Que tienen Lenguas Distintas Allí ya se empezó A hablar De que la educación Para los pueblos Nativos Debe ser En su idioma ¿Sí? Estos fueron Como temas Claves A los pueblos Afro ¿Sí? Etcétera Etcétera Entonces En la declaración Sí Entonces Esta conferencia Elaboró Una declaración Final Y un plan De acción Para el futuro Es La primera vez Que queda Claro Un plan De trabajo Cuáles son Los aspectos De ese plan De trabajo Y cuáles son Los compromisos ¿Sí? Y se llamó Hacia el futuro Claro Si son Doce años Pues es que En doce años Es mucho Lo que hay que cambiar ¿Sí? Bueno Entonces Estos fueron Los temas De ese plan Y ahí yo Puse En negrillo En negrilla La educación De adultos Igualdad Y equidad De las relaciones Entre hombre Y mujer Mayor autonomía Para la mujer Y hay otro punto La mutación Del mundo La educación Bueno Estos fueron Como temas Claves De esto ¿Sí? Y quiero Referirme un poquito Al tema Que está Aquí En la En la Negrilla ¿Sí? No sé Qué tanto Habrán Trabajado Ustedes En este Diplomado Sobre este Tema ¿Ustedes Por qué Creen Que es Importante Que esto Se destaque En una Conferencia De educación De adultos ¿Por qué Creen Que eso Es Importante Hablar Como un Tema Particular De la Educación Dice Ahí Educación De adultos Igualdad Y equidad De las Relaciones Entre mujer Y hombre Y mayor Autonomía Para las Mujeres ¿Cómo Argumentarían Ustedes Eso? ¿Por qué Creen Que eso Se debe O Consideran Que lo Quitamos Les doy La palabra Siempre Hay Hay La tradición Que Como la Mujer De adultos Saben La Mujer Y Estaban En La Educación Más Que Sobre En 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 Bueno, sí, hay cada vez mayor conciencia de que si una mujer en una educación, en una mujer, 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 en una mujer. ¿Alguien más? Allá atrás una compañera quiere hablar. No, 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 no. la palabra. Tampoco ha permitido que las madres busquen otros espacios aparte de eso. Obviamente está muy, o sea, es fundamental para su vida, pero no es lo único. Y ser mujer también requiere pensarse otros espacios, también ser posible, que también sea posible pensarse en otros escenarios que no sean precisamente la casa, que no sean exclusivamente en lo privado, y pensarse también en qué puede elegir, qué es lo que quiere hacer con su cuerpo, qué es lo que quiere hacer como profesional. Pensarse ese tipo de cosas y pensarlo en términos de lo que no es lo que quiera mi papá, que también yo creo que es una condición histórica, sino que también no lo que quiera mi marido, sino cuáles son las elecciones de vida que yo también quiero hacer y que no esté en plenamente arregladas a esa figura masculina. Bueno, muchas gracias. Perfecto. ¿Tú? Es que creo que también es una lucha en la medida en que la educación se vuelve un escenario de disputa de la mujer, porque la mujer siempre fue enseñada sobre oficios, ¿no? O sea, si se le enseñó un oficio, pues ahí ya está la educación para la mujer. Entonces también la educación se vuelve un lugar donde la mujer puede reivindicar y también producir conocimiento. Entonces creo que también es otra forma de entender cómo la lucha de la mujer ha dado un lugar donde no solo los escenarios privados, sino también los públicos, también se empodera de otro tipo de conocimiento que le era ligado en cierto momento. Muy bien. ¿Quién más? ¿Están de acuerdo con lo que han dicho? ¿Sí? Bueno, pero es que una linea… A ver… Sí, estoy diciendo que no solamente en la naturaleza, sino antes se comenzó a hablar de la autonomía, ya que la autonomía es una mujer, por el cambio también económico y político que está en otros países, ¿no? El cambio económico lanza la mujer al mercado laboral. Entonces se requiere casi que la apertura, se requiere casi que esta sociedad machista como que da la apertura para buscar una de mano más económica. Y eso hace, eso sucede con mucha presión en Colombia, en el grano de la economía, después de los años 80, finales de 70 y 80, donde tiene que salir a mercado laboral por obligación de todo el sistema y por el problema. Entonces esta conveniencia amplía el panorama, también buscando eso, buscando, digamos, el de la autonomía, pero también el de la humanidad, la humanidad, que es ahora el de la humanidad, hacia el de la humanidad, hacia el de la economía. Sí, ahí está bien el punto de vista que plantea el compañero, porque evidentemente es contra el toro, ¿sí? Ahora podemos desarrollar esa idea, hay ambigüedades, es muy complejo el asunto, y no sé si alguien más quiere opinar. ¿Qué se le ocurre? Perdón, a ver, hay algunos oficios que sí, salió la mujer y a la barca con los investigados de que se sigue quedando en el sector servicio. Es decir, la mujer se ha ido, sí, ha trabajado en el sector maniario, con los investigados, pero es el centro servicio. El cuidado de los niños que antes lo hacían en su casa, entonces ahora son las guarderías y esto sigue el sector de los servicios, pero también se dio situaciones, por ejemplo, que la mujer hacía la confesión de la ropa en sus casas, pero ya en las fábricas, con esa tecnología compleja, fue un oficio que se lo quitaron a la mujer y lo observaron a los hombres, más que todo por el manejo de la tecnología. Es decir, se dan como situaciones contradictorias, unos oficios continúan por el sector servicio, pero otros oficios son asombridos por los hombres, que era propio de las mujeres, precisamente porque no estamos conversados con la tecnología. Sí, bueno, hay muchas cosas que debatir sobre esto, pudiéramos hacer un diplomado, ojalá lo hagamos, un diplomado sobre la educación de adultos, sobre este tema, educación de adultos, igualdad y equidad de las relaciones entre hombre y mujer. Y aquí podríamos ver muchos aspectos que explican que complejizan el asunto. Evidentemente, ustedes saben que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que ahora le hemos agregado a las mujeres la palabra derecho, Día Internacional por los Derechos de la Mujer, para evitar que se vuelva una fiesta, porque se cree que el Día de la Mujer es el Día de la Madre, que es el Día de los Novios, que es el Día del Amor y entonces flores para las mujeres. Y eso se puede constituir en una ofensa, en una ofensa, porque si el patrón le da una flor a la mujer, a la empleada, pero entonces la empleada tiene que traerle el tinto, tiene que limpiarle los zapatos y tiene que conectar todos los malos comportamientos, pues eso es una ofensa. Entonces, sí, pásala y vamos hablando de esto. Entonces, el 8 de marzo se celebra porque las mujeres, mujeres de partidos socialistas de Europa, mujeres de partidos socialistas de Estados Unidos, sí, junto a mujeres obreras, sí, mujeres que trabajaban en las fábricas súper explotadas, sí, toda esa historia ustedes la conocen, se unieron y se pusieron de acuerdo y juntaron dos consignas, sí. Condiciones de trabajo adecuadas para las mujeres y de allí se acuñó la idea de los tres ochos, ¿saben qué es la idea de los tres ochos? Ocho horas de trabajo, ocho horas de sueño, ocho horas de estudio y esparcimiento. Deberíamos seguir reivindicando los tres ochos, sí, porque aquí en Colombia, ¿quién tiene derecho a eso? Bueno. Pero juntaron eso con el derecho al voto, sí. Las primeras feministas que hubo en el mundo, ¿de qué se dieron cuenta? Incluso que muchas de ellas eran de las castas monárquicas, digámoslo así, sí, pero ellas no eran propietarias de los bienes, sí, ella, su destino era casarse y por lo tanto toda la vida había que, desde que nacía la niña le asignaban, bueno, y ahora con quién se va a casar o tenía ella que buscar el esposo y si no se casaba se iba para el convento, sí, bueno. Entonces, primero ella no era libre, pero ellas se dieron cuenta que sí, que para poder ser libres tenían que poder saber hacer cosas, sí, y para uno saber hacer cosas, ¿qué tiene que hacer? Aprenderlas, estudiar, sí. Inicialmente, pues, las de la monarquía eran adornos, ellas eran cosas y aprendían, sí, bailar, aprendían a bailar, hablar bien, buenos modales, sí, las que aprendían algo. Entonces, las mujeres de clase media y algunas de estas capas se dieron cuenta que ellas necesitaban ser dueñas de su destino, para eso, ¿qué tenían que tener? Ingresos propios, sí, lo primero que la gente debe tener para ser libre un poquito, ingresos, sí. Para poder tener ingresos que necesitaban, educación. Entonces, fueron las primeras consignas de las primeras feministas del siglo XV, sí, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, y qué pasa, para poder ellas estudiar tenían que cambiar las leyes. ¿Y quiénes hacen las leyes? Los parlamentos. Entonces, para poder cambiar las leyes hay que ir al parlamento. Y para ir al parlamento, ¿qué se necesita? Tener votos. Por eso ha sido tan importante para las mujeres el derecho al voto, el derecho al sufragio, y muchas mujeres en el mundo, ustedes saben que se las llevaron a la hoguera por pedir el derecho al voto. Hay historias de las luchas de las sufragistas muy lindas, sí, porque es que muchas murieron en ese empeño y no eran las más pobres, sí, porque las más pobres seguían trabajando en la fábrica y no se daban cuenta ni de qué pasaba en el mundo, sí. Bueno, entonces, entonces eso hizo que esta reivindicación se volviera muy importante, sí. Están muy ligadas la libertad, la autonomía con la educación, porque claro, las mujeres para votar pues necesitan conocer, para que voten las mujeres necesitan conocer los programas, debatir los programas y para eso hay que tener cierto nivel de formación. Bueno, entonces, esta conferencia sacó viviendo y aprendiendo para un futuro viable el poder del aprendizaje de adultos, esta es la conferencia de Belén do Pará. Después de Hamburgo fue esta, esta es, ahí sí, ahí quedó mal la fecha porque es 2009, la de Belén do Pará es 2009, borren por favor esa fecha. Eso fue en diciembre de 2009. Ya para esta conferencia aquí en la Universidad Pedagógica, el grupo de profesores y profesoras y de estudiantes que estaban en la licenciatura de educación comunitaria, hicimos varios eventos preparatorios de la conferencia del 2009, que se hizo en Brasil, sí, entonces allí se emitió un, es que hay falta, ah, es la filmina que está incompleta. Yo sí vi en la ante, ah, ya, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasó en el 2009? Entre Hamburgo y Belén do Pará, no pasó casi nada. Es decir, la conferencia de Hamburgo fue la que dio la pauta, sí, en metodologías, en estrategias, en propuestas pedagógicas, en recursos, en para qué la educación, se habló mucho de la educación para que las personas sean libres, se habló mucho y esta conferencia es un hito en cuanto al contenido de la conferencia y lo acordado en la conferencia, política. Pero el cumplimiento de lo acordado allí fue muy pobre. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que al terminar la década anterior, ¿qué pasó al terminar el siglo anterior, la década, la última década del siglo pasado? ¿Qué pasó así como delicado, grave? Bueno, muchas cosas en política, pero acuérdense que hubo la crisis económica en muchos países, ¿sí? El ajuste estructural, el surgimiento de lo que llamamos el neoliberalismo, ¿sí? O sea, una nueva modalidad de desarrollo del capitalismo, digámoslo así. Entonces, allí es cuando se le imponen a los países del mundo por parte de los grandes centros de poder capitalista, les imponen, digamos, un modelo de desarrollo, los países ricos a los países pobres, que es el neoliberalismo, ¿sí? ¿En qué consiste eso? ¿Se acuerdan de algo? El libre mercado, la idea del libre mercado. Se acaban los estados de bienestar, ¿sí? Se acaban los estados de bienestar. ¿La idea cuál es? Que esos estados que hacen todo, que hacen educación, que hacen salud, que financian todo, Colombia no llegó a ser un gran estado de bienestar, pero hubo cosas, ¿sí? Por ejemplo, existía un sistema para los trabajadores del estado beneficioso, ¿sí? Existía un sistema de salud que casi todo era pago por el estado, ¿sí? Ahora la salud lo paga cada uno. Entonces, el estado había que achicarlo. Entonces, por eso, servicios como la salud, como la educación, como el aseo, ¿sí? Hay que reducirlos. Eso hay que hacerlo con contratistas. Por eso, las plantas de personal de todos, las entidades del estado se van recortando, ¿sí? Las plantas de personal se congelaron, ¿sí? Todas las universidades funcionan con los mismos profesores de planta que tenían en el 90 y como algunos se van retirando, pues la planta se va achicando, ¿sí? Bueno. Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, se recortaron los aportes del estado para la educación. Entonces, ¿los resultados cuáles fueron? Pues negativos, ¿sí? Allí, por ejemplo, se había dicho que se iba a acabar el analfabetismo. Era una de las metas, ¿sí? Y no se logró. Todavía hay mucho analfabetismo en el mundo. Bueno, esto fue lo que se trabajó en Belendo para… Sigue la fecha errada, sigue la fecha errada porque… Entonces, el marco de acción, lo que se acordó allí, tiene que ver con estos tres puntos. Ahora, esto es importante porque es de la coyuntura actual. En el próximo año se va a realizar la conferencia de medio término para evaluar si los gobiernos han cumplido esto, ¿sí? Y hay una plantilla que la UNESCO ya le ha enviado a los países del mundo, incluyendo a Colombia, para que dé cuenta de eso. ¿Cuántas personas han alfabetizado? ¿Hay analfabetismo en Colombia? Todavía hay analfabetismo en Colombia, ¿sí? Y esa información la tiene que dar el gobierno colombiano y llevarla allí y dársela a conocer a la sociedad civil, es decir, a este grupo que está aquí y a muchos otros, ¿sí? Bueno. Políticas. El gobierno colombiano no tiene una política para educación de personas adultas, de personas jóvenes y adultas. No existe. Y ya debió tener o un decreto o una ley, debería tener una oficina. Bueno, hay una, crearon la, ¿saben cuándo crearon la oficina de educación de adultos del ministerio? Hace cuatro meses. Como en agosto, julio, ¿sí? Porque ya tienen que dar cuenta, ¿sí? Pero esa oficina tiene una jefa y tres funcionarios que la acompañan, ¿sí? De educación de adultos del ministerio. Se llama Dirección de Alfabetización y Educación de Adultos. Y ojalá manden ustedes comunicaciones, ¿sí? Ojalá. Porque esa señora, la señora que se llamaba Alexandra, no me acuerdo el apellido, ella fue nombrada cuando Gina Parodi era la ministra. Ahora que han cambiado la ministra, no sabemos, primero, si va a seguir existiendo esa dirección, segundo, si va a ser esa señora, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? Bueno. ¿Cuánto? Ah, bueno. Gobernanza. El tema de la gobernanza es un tema también complejo. ¿Por qué razón? Porque lo que se ha tratado con el concepto de gobernanza en las Naciones Unidas ha sido como quitarle peso a los gobiernos en su responsabilidad fiscal, ¿sí? En su responsabilidad fiscal, es decir, no sólo fiscal sino política, la educación de adultos, la educación de personas adultas es no sólo responsabilidad del gobierno, sino también de la sociedad civil, de las universidades, ¿sí? De los grupos sociales, nos reparten la responsabilidad, ¿sí? Pero a la hora de entregar el informe y llevar los méritos de lo que se hace, es el gobierno el que lleva el informe allá, porque el gobierno colombiano lleva el informe no de lo que hizo el gobierno, sino de lo que ha avanzado el país. Tenemos que estar pendientes de eso. El tema de la financiación, puse eso ahí, ¿por qué? Porque hasta Hamburgo se venía hablando, ¿sí? De que, y en las conferencias de educación que ahora las vamos a mostrar, lo que hemos venido trabajando las organizaciones sociales, la sociedad civil, digamos las entidades que trabajamos, es que los gobiernos destinen al menos el 6% del PIB, Colombia, no creo que alcance ni al 1%, averigüen. En América Latina hay muy pocos países que destinan el 6%, un poquito más, que son Bolivia, Brasil, hasta antes de salir Dilma, no sabemos qué va a pasar ahora, ¿sí? Ecuador, creo que tiene, ha aumentado bastante su, Uruguay, Cuba, por supuesto, y algunos países de Centroamérica que no me acuerdo, ¿sí? Colombia está muy por debajo. Y entonces, ¿qué se ha dicho? Que el 6% debe dedicarse a educación y el 6% de lo que se destina a educación debería destinarse para educación de personas jóvenes y adultas. En el presupuesto del Ministerio de Educación no hay un rubro que diga esto es para educación de personas jóvenes y adultas, no existe ese rubro. Bueno, participación, inclusión y equidad, pues esto tiene que ver con lo siguiente, como que a veces las entidades que hacen alfabetización y programas de educación de personas adultas, en la oficina se inventan el programa, ¿sí? Entonces, y le entregan el programa a entidades que lo hagan, ¿sí? Pero nunca le preguntan a las personas que van a recibir la educación, como qué es lo que usted quiere aprender, bueno, seguramente querrá aprender a leer y a escribir, pero qué más quiere aprender. Por eso es que para las mujeres todavía, educación para las mujeres, hay muchos programas de educación para que las mujeres creen microempresas y entonces aprenda tejidos, aprenda peluquería, aprenda a hacer lo que ella por lo general ya sabe, ¿sí? Bueno, la calidad, bueno, de calidad hemos hablado yo creo que mucho en estos días, bueno. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Todo esto de la educación, de las conferencias de educación de adultos se enmarcan, sobre todo la educación, la de Hamburgo, por decirlo así. La conferencia de educación de adultos de Hamburgo en 1997 fue la última de esta década de conferencias de las Naciones Unidas. Es que había conferencia para todo, ¿sí? Como lo podrán observar ustedes ahí, ¿sí? Pero conferencias muy importantes, ¿sí? Bueno, entonces está la conferencia, volvamos atrás, la conferencia de educación para todos de Tailandia, que ahorita vamos a hablar de las conferencias de educación, porque hasta ahora hemos hablado de las conferencias de educación de adultos. Pero, ¿qué pasa con el resto de la educación, sí? Lo del medio ambiente, derechos humanos, estas convenciones son vigentes todavía, porque después de estas, muy pocas han cambiado, ¿sí? Bueno. Perfecto. Bueno, entonces, de todas esas conferencias ha habido tres conferencias mundiales de educación, solamente tres. La del 1990, que tenía como lema la satisfacción de necesidades de aprendizaje básico. Esto de la educación es muy complejo, porque todavía hay mucho atraso en materia educativa. En América Latina, solamente en las últimas décadas se ha logrado universalizar la educación primaria, ¿sí? Y la educación básica, por lo menos en Colombia, estamos llegando en este siglo, ¿sí? Que sea universal. Pero, si miramos por regiones, en el sector, eso se ha logrado en el sector urbano, ¿sí? En el sector rural, todavía no se ha logrado universalizar la educación. En sectores donde hay población negra en Colombia, población afrodescendiente, todavía falta mucho para universalizar la educación primaria, ¿sí? Y la básica. En los sectores donde viven los pueblos indígenas, ¿sí? Y bueno, con tanto desplazamiento que ha habido en el país, ¿sí? Y pues todavía estamos muy lejos. Y eso fue la meta de 1990. Fue meta de 1990 la universalización de la educación primaria. Bueno, y esa meta, satisfacción de necesidades de aprendizaje básico. Allí en el 90 fue donde se instaló en las naciones judías la idea de qué. De que lo importante es el aprendizaje básico. ¿Qué es el aprendizaje básico? Leer, escribir y hacer operaciones. Eso es algo de matemáticas. Eso se instaló en la agenda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque consideraron los genios que iban a estas conferencias que para que usted aprenda algo, cualquier cosa en la vida, usted qué necesita. Saber leer y escribir. Total la conclusión. Bueno, si usted sabe leer y escribir, usted puede aprender solo, todo lo que quiera. Entonces, lo importante eran los aprendizajes básicos. Y vaya en esta conferencia hay una sustentación muy profunda del aprendizaje básico. ¿Sí? Entonces, démosle lo básico a las personas. Esto significó un atraso, incluso mirando el efecto de estas conferencias sobre las conferencias de educación de personas adultas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque resulta que esto detuvo muchas veces los empeños de los gobiernos. Porque los países donde ya tenían más o menos una población con educación primaria, como la mayoría de países de América Latina, entonces había que hacer un esfuerzo más para la primaria. Pero la secundaria está estancada aún. Todavía tenemos un promedio de un 30% de cobertura de la educación secundaria que no llega al 70%, al 80% en algunas regiones. ¿Sí? De educación secundaria y media. ¿Sí? Y en la educación superior la brecha es aún más grande. Bueno. Se acabó el tiempo. La conferencia de Dakar, ¿qué hizo? Se reunieron en el 2000, dijeron, no se cumplió lo que nos acordamos en el 1999, sigamos con las mismas metas. Diez años más, eso fue todo lo que hicieron. Bueno. Y la última conferencia fue el año pasado, que esa conferencia fue muy importante, porque balanceó los 15 años del 2000 al 2015 con muy poquitos resultados. Pero se elaboró una agenda para la educación hasta el año 30, que ustedes la pueden encontrar. ¿Sí? Y esa agenda se unió con la agenda de desarrollo sostenible que se acordó en la conferencia de las Naciones Unidas el año pasado, donde se crearon los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Se trabajó. Entonces, ¿qué se hizo allí? Como se evaluaban los objetivos de desarrollo del milenio, que de eso pues no hemos hablado, habría que hablarlo. ¿Sí? ¿Cuáles eran los objetivos de desarrollo del milenio? Que se cumplieron muy pocos, entonces se crearon los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Y los mismos objetivos de la agenda de educación, de la agenda de educación que se creó en la conferencia de educación en Corea, fueron llevados a la agenda de desarrollo sostenible como el objetivo de educación. Esto es lo que estaba en la agenda de educación 2030. Ahí dice, mire, si esto se cumple, estaríamos trabajando por la educación de personas jóvenes y adultas con mucho éxito. Entonces, debemos anotar esto y exigirle al gobierno que se cumpla, porque el gobierno colombiano ha sido muy juicioso en esto de los objetivos de desarrollo sostenible. Ejemplar, el primer país que dijo, yo entrego un informe voluntario, el gobierno colombiano debía entregar un informe, se convoca a los países que quieran presentar informe. Colombia se ofreció, yo primero, ¿sí? Y entregó el informe el año pasado, ¿sí? Pero no entregó informe, porque como son 17 las metas, si quiere pasemos a la siguiente, 17 las metas de la agenda 2030, Colombia escogió algo de la pobreza, escogió algo del agua limpia y el saneamiento, y bueno, no me acuerdo qué otra cosa. Eso que está, algo de la paz, algo de la vida, paz, justicia, algo de la paz, porque lo ligó a lo que se estaba negociando, ¿sí? En La Habana, ¿sí? Como una de sus estrategias. Y entonces, sobre educación no ha dicho nada todavía el gobierno colombiano. ¿sí? Y bueno, estamos metidos en un problema ahora, porque con la política educativa, habría que trabajar más adelante, ¿cómo es eso? Pero entonces, la agenda de educación 2030, está ligada con esta agenda de desarrollo sostenible, que sería bueno que ustedes la conocieran, porque el gobierno colombiano sí habla de esto todo el tiempo, todo el tiempo. La ministra de Educación también tiene en sus estrategias esto, el gobierno del distrito también, todos están hablando ahora de las metas de desarrollo sostenible, hay una reunión, hay un comité que se encargó de elaborar los indicadores para medir esto, y Colombia hace parte de ese comité, ¿sí? Bueno, ahí dejo. Apreciada Imelda, muchísimas gracias. Creo que percibimos claramente este panorama, y las necesidades de profundizar en varios, en varios, nos dejó un primer reto en relación con, con lo de género, casi que da para desarrollar, dice la profesora Imelda, un solo diplomado sobre esto, tan importante, va a haber más adelante unas compañeras, una compañera que hizo su trabajo de grado, desde la experiencia de la sureña, los lineamientos curriculares con enfoque de género, que vamos a ponerlo en escena el otro semestre, y fíjense que tanto los panoramas de las confiteas, como de las conferencias internales de educación, nos queda como un reto a todos nosotros, tenemos que tener bastante claro esto, porque en verdad el gobierno sí trabaja permanentemente con este discurso, nosotros lo manejamos muy poco, y necesitamos apropiarnos de manera crítica mucho más. Entonces nuevamente mil gracias, y quedan ahí cosas que desarrollar. Muy bien, vamos a pasar a la otra parte complementaria, van a ver que esto se va a ligar, Libardo nos va a colaborar en la idea de conceptualizar un poco el derecho a la educación desde el punto de vista de las personas jóvenes y adultas, y a que nosotros podamos ubicar elementos de instrumentos internacionales y nacionales para la exigibilidad de ese derecho. Entonces, profe, ven para acá. Ya le distrae, ¿está? Yo creo que es el doctor. No le toca, porque es el doctor. ¿Sí? ¿De verdad? Y no hay modo de amarrármelo acá. Yo no te sigo, no te sigo. Bueno, buenas noches a todos y todas. Primero que todo, agradecerle infinitamente a la Universidad Pedagógica, a la profesora María Antonio, el profesor Camilo Jiménez, por la invitación y por la confianza. me han invitado a este profesor a hablar sobre un tema que poco conoce, pero que siempre tiene ganas de, ¿de qué? De aprender. Y bueno, y eso, y eso, le permite a uno como empezar a hacer relaciones, empezar a hacer relaciones de, de cómo analizar el tema, el tema del derecho a la educación. Yo realmente me muevo con temas de derechos humanos, pero también soy educador, y educador popular toda la vida. Y, y que, y, y he trabajado en educación de adultos. En la, la primera parte de mi vida, después de que me gradué, de licenciado en ciencias sociales, acá en esta universidad, pasé por una experiencia de educación popular durante 10 años, eh, y, y bueno, y ahí también me ha permitido, el regreso acá a la Universidad Pedagógica, pensarme de nuevo, y tratar de reflexionar, a lo largo de, de, de los años, eh, volver como a pensar eso, eso que hacíamos, eh, hace un tiempo, eh, en educación nocturna, de adultos y jóvenes, en una localidad acá, que es la localidad de Bosa. Entonces, un poco, digamos que, la, la reflexión que voy a hacer en voz alta, que voy a hacer en voz alta, eh, voy a estar, rememorando cosas de, de esa experiencia, y la voy a enriquecer con un discurso, con un discurso de derechos, ¿de acuerdo? Porque, pues el, el trabajo que yo, que yo realizo fundamentalmente es en investigación en derechos humanos. Eh, entonces voy a pensarme el tema de la educación de adultos desde una perspectiva de derechos. ¿Qué significa que la educación de adultos sea, eh, sea, eh, concebida como un derecho humano? ¿Es la educación de adultos un derecho humano? ¿En qué relación existe entre la educación de adultos y el derecho a la educación? ¿En qué relación existe entre el derecho, entre el derecho a la educación? ¿Dónde, mejor dicho, cuál es el lugar de la educación de adultos en el contexto del derecho general, del derecho a la educación? Entonces, eso es un poquito lo que les voy a, le voy a mostrar. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero que todo, voy a ligar esto con un tema de cómo se construye y cómo está siendo pensada la política pública de educación de adultos en el país. Diciendo que, tal vez los dos últimos años, 2015 y 2016, han sido años súper definitivos en la estructuración de la política pública de adultos. Y ya lo van a ver por qué. Listo, gracias. Ya, ahí yo vi, mirá. Ah, qué bueno. Ah, buenísimo. Buenísimo. Eh, no romperme los dientes con el micrófono. Bueno. También, voy a ocurrir. Bueno, entonces, entonces voy a, voy a comenzar con, con, con esta cuestión. Eh, una primera cosa es, pensar que es un derecho. ¿De acuerdo? Vamos a partir de un concepto básico de un derecho. Entonces, eh, si nos ponemos a dar debate acá sobre los derechos, se nos va hasta las nueve de la noche y, y solamente, nos quedamos conceptualizando un derecho. tenemos que tomar el atrevimiento de imponer un concepto de imponer un concepto, eh, porque estoy acá de conferencista, entonces uno se puede dar de esos lujos. Entonces, eh, entonces voy a, voy a, voy a decir, en una perspectiva jurídica, jurídica, qué es tener un derecho. Y tener un derecho significa tener un poder de reclamación. Y tener un poder de reclamación de qué? ¿Qué se puede reclamar? Se puede reclamar un contenido, ¿de acuerdo? Una garantía que me da la Constitución y que esa garantía tiene que ver con mi dignidad humana. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que puedo reclamar son contenidos, contenidos de mi dignidad humana. Los derechos humanos fundamentalmente son contenidos. Los derechos humanos no son discursos, los derechos humanos no están hechos de, de elaboraciones abstractas, sino que los derechos humanos están hechos de contenidos. Esa es una primera cosa muy importante cuando uno empieza a hablar, empieza a hablar de derechos humanos. Y creo que toda la conferencia de la profesora lo que hizo fue rastrearnos a través del tiempo cómo ha sido el debate de los contenidos de la educación de adultos y jóvenes. ¿Sí? Cuando ella nos hablaba de la equidad de género, pero nos hablaba del tema de que en la conferencia, por ejemplo, mundial de Jontien del 90, se definieron que los contenidos básicos eran leer, calcular y leer, leer, escribir y calcular. Esos son contenidos concretos del derecho a la educación. Los derechos fundamentalmente están hechos de contenidos. Entonces, cuando todas las peleas de derechos humanos, especialmente de unos derechos que se llaman los derechos económicos, sociales, culturales, que se llaman los derechos humanos. Los derechos de estos derechos, les vamos a agregar la A. Los Desca, que es una familia, que es una familia de derechos, esos, fundamentalmente estos derechos nos plantean unos grandes dilemas y unos grandes problemas unos grandes problemas con los contenidos, con los contenidos ¿De qué están hechos los derechos? Los derechos están hechos de contenidos específicos y vamos a ver por qué es tan importante y estoy haciendo tanta fuerza en el tema de los contenidos para entender el tema de los derechos Bien, entonces, tener un derecho es tener un poder de reclamación o un poder de exigibilidad de un contenido que tiene que ver con mi dignidad humana ¿De acuerdo? Si yo no puedo exigir ese contenido, yo no estoy en posesión de un derecho El derecho es lo que se exige, es lo que yo le puedo reclamar a alguien ¿De acuerdo? Lo que yo le puedo reclamar a alguien es lo que el hijo le puede reclamar a los padres de familia ¿Cierto? O un estudiante le puede reclamar al profesor ¿O cualquier ciudadano le puede reclamar al Estado? ¿De acuerdo? Entonces, eso que yo le puedo reclamar a alguien y ese alguien tiene el deber de dármelo entonces sí se convierte en un derecho Si yo no puedo reclamar un contenido, yo no estoy en posesión de un derecho Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de una necesidad Las necesidades no tienen ese poder de reclamación Yo tengo muchas necesidades, pero muchas de esas necesidades yo no se las puedo reclamar a nadie Entonces, tener un derecho humano significa eso, tener un poder de reclamación Esa es una primera cosa que quería decir Y la segunda cuestión que quería decir, que quiero un poco recrear es lo que significa el enfoque de derechos O sea, en este momento hay un debate hay un, digamos, hay un tipo de conocimiento muy instalado en todas partes y es el enfoque de derechos Y todo el mundo habla de enfoque de derechos pero hay veces difícil como aprender, entender, comprender, asimilar qué es eso del enfoque de derechos Entonces también pretendo hacer unas consideraciones en torno a lo que es el enfoque de derechos Y el enfoque de derechos Entonces tengo un discurso general que es los derechos humanos Un enfoque de derechos Pero esos contenidos de los derechos humanos tienen un instrumento a través del cual se realizan los derechos humanos Necesitan un instrumento para volverse concreto Esos contenidos, esos contenidos se vuelven concretos cuando tienen un dispositivo que los hace real O sea, que ponen al ciudadano realmente de frente a la tenencia de ese derecho A la satisfacción de ese derecho Ese instrumento se llama, en todo caso, políticas públicas ¿Y qué es una política pública? Una política pública Me gusta un concepto que es muy sencillo De algún autor gringo Que dice que la política pública es el Estado en acción Es el Estado en acción Entonces ahorita yo les decía que los derechos humanos se reclaman frente a alguien En todo caso, los derechos humanos siempre se le reclaman al Estado El Estado, el Estado es el sujeto de imputación de los derechos humanos Es el sujeto responsable de los derechos humanos Entonces para yo reconocer cuando alguien tiene un derecho Yo por lo menos tengo que ubicar tres elementos ¿Cuáles son los tres elementos? Los voy a dibujar con un triángulo Un primer elemento se llama un sujeto activo Un sujeto activo ¿Quién es el sujeto activo? El titular del derecho Los titulares de los derechos Esos titulares pueden ser individuales Cada uno de nosotros como personas individuales Somos titulares de derecho Pero también hay sujetos colectivos Colectivos Hay derechos que no tienen titularidades solamente individuales Sino también hay titularidades que son de tipo colectivo Me explico Una titularidad individual es el derecho a la vida Si el derecho a la vida Si el derecho a la vida tiene una titularidad específicamente individual Personal Si a mí me quitan el derecho a la vida Me la están quitando a mí con nombre y apellido Pero el derecho a la educación Ya tiene una titularidad de tipo social No se predica de una sola persona en la sociedad Sino se predica de poblaciones, de colectivos, de la sociedad ¿De acuerdo? Entonces hay titularidades que son Que son individuales, hay titularidades que son colectivas La educación es una titularidad social Social Pero para que exista además un derecho Estoy hablando de lo que es un derecho humano Se le dedica a que haya un sujeto pasivo ¿Quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo es el que es responsable de los derechos Es frente al cual, es frente a quien se puede exigir el derecho Y es el responsable de cumplir con los derechos En derechos humanos No tenemos ninguna duda Es el Estado el único centro de imputación De acuerdo de los derechos humanos El responsable primero y último Del cumplimiento de los derechos Del cumplimiento de los derechos en un Estado Como en un Estado constitucional como el colombiano Es el Estado Y entre estas dos figuras Hay algo que une a esas dos figuras Al sujeto activo en los derechos Y al sujeto pasivo en los derechos Esa cosa que los une se llama las obligaciones Hay unas obligaciones ¿De acuerdo? Hay unas obligaciones ¿Cuáles son las obligaciones que unen a los dos sujetos? ¿Cuáles son las obligaciones? Hay unas obligaciones que se llaman generales Y hay otras obligaciones que son específicas Las obligaciones generales Las obligaciones generales fundamentalmente son tres Me perdonan, voy a pasar esto rapidito Estoy dando enfoque de derechos ¿De acuerdo? Pero es necesario que nos disciplinemos Y estudiemos esas cosas Porque solamente así Podemos empezar a hacer buenos procesos De exigibilidad de los derechos Entonces, ¿cuáles son las obligaciones generales? Hay tres obligaciones en derechos humanos Que son generales ¿Cuáles son las obligaciones generales? Una, la primera se llama la obligación de respetar ¿De acuerdo? Respe Respe Lo voy a hacer mejor Lo voy a hacer escrito O si no, esto no Esto no Es mejor hacerlo gráfico Las obligaciones son de los tipos Las que se llaman generales Y hay otras obligaciones que son específicas Siempre estoy hablando de derechos humanos Las obligaciones generales son tres Todo Estado tiene tres obligaciones por los derechos humanos La primera Se llama la obligación Las voy a ordenar Para no alredarnos La primera se llama la obligación de respetar La segunda se llama la obligación de cumplir Y la tercera se llama la obligación de De proteger Ya les explico ¿Qué es respetar? La obligación de respetar Le impone al Estado Le impone al Estado el deber El deber De no dañar de ninguna manera los derechos ¿De acuerdo? De no dañar los derechos Le impone límites al Estado Entonces al Estado le dice No dañe los derechos No dañe el derecho a la salud No torture a las personas No mate a las personas No chuce O no se meta en las comunicaciones privadas Ya mata todos los días Pero 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 es una obligación internacional ¿De acuerdo? Pero también le impone la obligación Por los derechos económicos, sociales y culturales No dañe la salud No dañe la educación No dañe el trabajo No dañe el medio ambiente Es una obligación del Estado Entonces esa obligación de respetar Es lo que se llama una obligación de tipo negativo Le impone límites al Estado Le impone límites en su accionar En cambio la obligación de cumplir Le impone Es una obligación de carácter positivo Le dice al Estado Haga todo lo que sea a su alcance Para cumplir con los derechos Haga todo lo que sea a su alcance Para cumplir con los derechos ¿Y qué es todo lo que está en su alcance? Pues ponga a funcionar Él Todos los poderes públicos Ponga a funcionar todos los poderes públicos ¿Y qué significa eso? Legisle Dicte normas Dicte normas Tome medidas de tipo administrativo Es decir Ponga presupuesto Disponga de recursos Ponga gente Ponga personal Para que los derechos funcionen ¿De acuerdo? O Investigue las violaciones a los derechos Y sancionelas Poder judicial Entonces el Estado tiene tres poderes públicos Y los tres poderes públicos Tienen que actuar En función del cumplimiento De los derechos humanos Y la obligación de proteger Le dice al Estado Estado Evite que terceros Dañen los derechos humanos Así como usted Y sus agentes No debe dañar los derechos humanos O sea obligación de respeto Usted también tiene el deber De proteger ¿Y qué significa proteger? Evitar que terceros dañen los derechos humanos Muy bien Esas son las tres obligaciones generales Con los derechos humanos ¿Cuáles son las específicas? Las específicas apenas Las voy a mencionar No las voy a explicar La primera La primera es Estado Produzca cifras Sobre los derechos humanos Produzca datos ¿De acuerdo? Todo Estado Debe producir Datos Cifras Para poder hacer Una política pública Yo debo partir De un dato De una cifra Si el Estado No tiene una cifra clara Pues la política pública Va a ser deficiente ¿De acuerdo? Si yo no tengo Una cifra clara Si no hay investigaciones Que me arrojen Cifras De cuantos son los adultos O cuantos son los jóvenes En edad extraescolar O cuanta es la población Discapacidad En situación de discapacidad Que no ha acudido a la escuela Etcétera Etcétera O que O que emigró de la escuela Etcétera Entonces ¿Cómo se hace política pública? ¿Cómo? Si yo no sé Cuantos son los niños Y las niñas Que están por fuera Del sistema escolar ¿Cómo hago una política De reinserción De esos niños y niñas Al sistema escolar? Entonces yo necesito Tener Tener Cifras La segunda Disponga Del máximo De los recursos Para los derechos Ponle cuidado Lo que dice La obligación internacional No es No es Cualquier recurso Es el máximo De los recursos O sea Disponga presupuesto Nos decía la profesora Que en el presupuesto Hay presupuesto De educación Pero no hay un solo rubro Para educación De adultos Y de jóvenes Entonces El Estado Está incumpliendo Gravemente Una obligación Internacional La otra Es No Que Se respete El principio De igualdad Y no discriminación ¿Cierto? La otra Obligación Específica Es la obligación De La obligación De progresividad Una vez que Se ha alcanzado Cierto estándar De cumplimiento Con un derecho El Estado Solamente le queda Seguir avanzando En el derecho No puede tomar Ninguna medida Regresiva Por ejemplo En el tema De gratuidad Entonces La gran política En la que se montó Este gobierno Y hay que decirlo Ahí nosotros Ahora estamos En dificultades Grandes De Demostrar Que El Estado Colombiano Tiene Retrocesos En el derecho A la educación En Colombia Es que el Estado Colombiano Llevó la gratuidad Hasta el grado 11 Por supuesto Que hay unas excepciones Pero hay gratuidad Hasta el grado 11 ¿De acuerdo? Hasta el grado 11 En educación pública Entonces El Estado Avanzó Efectivamente El estándar Internacional Dice que es Hasta educación básica O sea Hasta lo que sería Para nosotros Quinto o sexto En Colombia Hasta noveno Pero en el estándar Internacional Más o menos Hasta educación primaria La constitución Del 91 Fue más adelante El estándar internacional Lo puso en noveno Pero ahora El Estado Puso el estándar De la gratuidad En 11 En 11 Entonces es un país Que cuando se vaya A evaluar Por Naciones Unidas Va a decir Uy Colombia ha avanzado Demasiado Llevó la educación Gratuita Hasta grado 11 Está por encima Del estándar Internacional Entonces cuando un país Alcanza ese estándar Estamos acá Alcanza ese estándar Ningún país Que alcanza Cierto estándar De cumplimiento Con un derecho Luego se puede devolver Esto se llama Regresividad En las políticas públicas Y está prohibido Al Estado Solamente le queda Continuar avanzando Eso se llama Progresividad ¿De acuerdo? Esa es una obligación De carácter específico Y hay otras Investigar y sancionar Las violaciones A los derechos Si hay violaciones A la educación Deberían haber Unos sistemas Muy claros De investigar Esas violaciones Y sancionar A los responsables Entonces con base En eso Que se llama Enfoque de derechos Que es manejar esto Manejar este esquema Saber que es un derecho Saber que ese derecho Es exigible Y saber que hay Unas obligaciones Entonces vamos a analizar El tema De la educación De adultos En Colombia A ver como está ¿De acuerdo? Partamos de la cifra La cifra ¿Qué dice? Dice lo siguiente Que en Colombia Solamente voy a tomar Un aspecto De lo que es La educación De adultos En la política Pública En Colombia Que es bastante Compleja La educación De adultos En Colombia Y de jóvenes Incluye por lo menos Incluye por lo menos Cuatro tipos De educación ¿Cuáles son los cuatro Tipos de educación? La alfabetización La educación De adultos De tipo Formal Por ciclos Flexibles ¿De acuerdo? Por ciclos flexibles La educación Informal También para adultos Y jóvenes Básicamente Para desarrollar Capacidades Laborales Y técnicas Y lo que llamaríamos También la educación Inclusiva ¿Sí? Que compromete A poblaciones A poblaciones Con Capacidades Excepcionales O con O que están En condición De discapacidad Eso incluiría En general Todo el espectro De lo que sería La educación De jóvenes Y adultos ¿Sí? O sea que es Es bastante complejo ¿Cuántos tipos Tengo? Bueno Entonces es bastante Complejo Porque la política Pública Tiene que Tomar Esos Como esos Cuatro tipos De educación ¿De acuerdo? Entonces voy a Referir solamente A un dato De uno de esos Componentes De lo que sería La educación De adultos O De adultos Y jóvenes Es el tema De la alfabetización En ese tipo De educación El año pasado Se hizo Salió Los resultados De la segunda Encuesta Agropecuaria En Colombia La segunda Encuesta El censo Nacional Agropecuario Que no se hacía Un censo Nacional Agropecuario Desde hace 40 años En este país Y se hizo El año pasado Y salieron Las cifras ¿Y qué nos mostró El censo Agropecuario Del año pasado? Nos mostró Lo que ya sabíamos ¿Y qué sabíamos? Pues que el despojo De tierra En Colombia Es muy tenaz ¿Cierto? Que tiene un Gini Que se acerca A 0.9 Que es Máximo nivel De concentración De la tierra En Colombia Pero en la educación Nos demostró Algo que ya sabíamos También Que en Colombia Tenemos un analfabetismo Grave Grave Que tenemos Una de las tasas De analfabetismo Más grandes De la región De América Latina Y el Caribe Nos mostró Que la tasa nacional De analfabetismo Está en el 5.8 De la población En Colombia Yo no sé Cuánta población Será ahí Se me olvidó Hacer el cálculo Pero 40 De 40 millones 5.8 Profesor Camilo Máinete Un montón de gente Para Que toca educar ¿Cierto? Que tiene responsabilidad En el estado educada Pero además Pero además Se reconoció Que en las zonas rurales El analfabetismo Llega al 13.8% De la población rural ¿De acuerdo? O sea que prácticamente Se duplica O sea que hay una brecha Increíble Entre lo urbano Y lo rural Prácticamente Se duplica El analfabetismo Pero En algunos territorios Eso llega al 20% Entonces llega El analfabetismo El 20% Básicamente En departamentos Como Las Guadiras De Salman Calena Azul Atlántico Y Chocó La tasa Llega al 20% Imagínense ustedes 20% En estos tiempos 155 municipios Del país O sea El 13% 14% De los municipios Del país En esos municipios Se concentra El 50% El 50% De la población Analfabeto O sea En últimas En estos departamentos Entonces si un estado Sabe eso Y tiene esas cifras Entonces Empieza a hacer Política pública Para enfrentar Ese problema Entonces la pregunta es ¿Qué está haciendo El estado colombiano Para desarrollar Para desarrollar Una política pública De educación De adultos En estos momentos? Entonces la política Pública debe tener Un marco Y ese marco Por supuesto Que está Ese marco Es el marco De la educación En Colombia Que es el marco Que lo da La ley 115 1994 Le voy a rogar A alguien Que lea Y que tenga Buenos ojos Y que todavía Tenga lucidez A esta hora De estar estudiando Que es como infame Un viernes A esta hora Entonces Pero alguien Que tenga lucidez Todavía que me haga Por favor me lea Ese 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 párrafo ¿Quién Quien le hace? ¿Quién Quien me quiere leer? ¿Quién me quiere apoyar? Dale Durito La educación Es un proceso De formación Permanente Personal Cultural Y social Es un elemento De la persona Humana De su dignidad De sus derechos Y de derechos Desde la organización Y la aplicación De la educación Formal De sus niveles Pescolar Básica Primaria Secundaria De ellos Informal De informar Vivididad A niños Iguales En edad Escolar A adultos A campesinos A autobús técnicos Personas con limitaciones Científicas Y de sociedades y físicas Con capacidades De gestión O sea El concepto Que hay En el marco Política Pública En Colombia Que es la ley 115 Incluye a todo mundo Incluye a todo mundo Debe El Estado Está obligado A atender Absolutamente A todos los ciudadanos Y las ciudadanas Independientemente Independientemente De sus condiciones Y de la diversidad Entonces Es un marco Política Incluyente Y digamos Que en eso El concepto Que tiene De educación La ley 115 Es bastante Aceptable Desde el punto De vista Del derecho A la educación Pasemos Muy bien ¿Cómo ha sido ¿Cómo ha sido El desarrollo De esa educación De adultos? Entonces Fijémonos Que la ley 115 Recoge Que es una obligación Del Estado Tener una política Pública De educación De adultos ¿Cómo ha sido Esto De manera Muy rápida En Colombia? ¿Cómo ha evolucionado? Si como la profe Nos mostró El recorrido El recorrido Muy rápido Por 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 las conferencias Acá Hemos tenido Campañas de alfabetización Por allá En el 78 A finales De los 70 Que se llamó La campaña Alfabetización Simón Bolívar ¿Cierto? Que más o menos Corrió por allá Hasta el 86 Tuvimos bachillerato Por radio Ustedes ya no se acuerdan De eso Pero Aquí uno iba Y compraba Unos modulitos Y se ponía A escuchar radio Y iba llenando Los modulitos Hay una emisora Super famosa ¿Cómo era que se llamaba? La emisora Sucatensa ¿Cierto? Etcétera Etcétera Ahí el profesor Camilo Tiene bastantes Historias con eso También Los programas De educación No formal ¿Cierto? Programas de educación No formal También Se desarrollaron A principios De los 90 Esta Bueno Hubo una Política Universalización De educación básica Hubo algo Que se llamó El plan Cuatrienal Que fue Del 86 Al 90 Que fue La primera iniciativa Del Ministerio De educación nacional Para crear un sistema De educación popular Para jóvenes Y adultos Inscrita en el Transsectorial Conocido como Acción educativa Cultural Desde los 86 Y el 90 Vaya cruzando Un poco Lo que nos decía Las respuestas Las respuestas del Estado A esos lineamientos A esos lineamientos De las conferencias ¿Qué hace el derecho internacional Entre ellos Las conferencias? Por unas líneas Unas líneas De política Que son globales Y los estados Las van recogiendo Y las van desarrollando A través de políticas Políticas Internas Luego viene Sobre todo Con la conferencia Del 2009 No, del 1997 Y luego la de Brasilia Una universalización Una globalización Del tema De la educación De adultos Y de jóvenes Bajo una premisa Muy fuerte Que es la educación Para toda la vida Y durante toda la vida ¿De acuerdo? Entonces es muy importante O sea La obligación del Estado No es educar A los niños Y a las niñas Como se pensaba Que era una obligación En el derecho internacional Porque si no miras Los tratados De derechos humanos Empezando por La declaración universal O la O la convención americana Se dice que La obligación De los estados Es universalizar La educación primaria Entonces uno pensaba Ah no Entonces los estados La responsabilidad Va Hasta educar A los niños ¿Cierto? Hasta el sexto grado O noveno grado Como lo llevó La constitución Del 91 Que hasta ahí llegaba Pero estas conferencias Que nos explicó La profesora Precisamente Lo que Lo que nos metieron Es que la obligación Del Estado Es educación Toda la vida Desde la cuna Hasta la tumba El Estado Tiene El deber Tiene obligaciones Con la educación De los ciudadanos Y las ciudadanas En cualquier país En cualquier momento De su vida Entonces esa es una cosa Un mensaje muy Muy claro Y muy importante En las conferencias De la UNESCO Luego viene algo Que se llama El nuevo marco Normativo de política Que se crea A partir de la ley En general De educación Y que pasó Y que pasó Por el decreto 3011 De educación De adultos Que regulaba Todo el sistema El sistema De educación Informal Y educación De adultos Especialmente Nocturno Que era Este decreto 3011 Que el año Pasado Fue reformado Por un nuevo Decreto Que es el 1075 En donde vuelve Realmente muy complejo El tema De la educación De adultos Y jóvenes En Colombia Este decreto Toca leerlo Toca analizarlo Etcétera Etcétera Porque digamos Que es el gran Marco Política Pública Y Fíjense ustedes Que Que existe Un programa Nacional De alfabetización Que comienza Desde por allá Desde el 2002 Pero que en este Momento Se está revisando Ese programa Nacional De alfabetización Entonces Que es lo que Está pasando En este momento Con la política Pública De educación De adultos Y jóvenes Que en este Momento En este momento Se está Redefiniendo La política Pública De adultos Y jóvenes Y hay un documento Borrador Que se conoció Apenas hace un mes A finales de septiembre Que se llama El documento De lineamientos Para la educación De adultos Y jóvenes En Colombia Y ese documento Seguramente Se va a constituir En el documento Marco De la educación De adultos Y de jóvenes Y del tema De alfabetización En Colombia Pasemos Muy bien Pasemos Ese es el documento Que le digo Búsquenlo en internet Yo creo Profesor Camilo Y profesora María Antonia Que ese es un documento De referencia Para este diploma La próxima vez Que se haga Nos toca estudiarnos Eso Entonces El documento Se llama Alineamientos Generales Y orientaciones De política Para la atención Educativa A la población De personas Jóvenes Y adultas En Colombia Pasemos Bueno Listo Eso lo mandamos Tranquilitos Bueno Ese documento Entonces Nos toca estudiarnos La idea es La pregunta es Eso que se está Decidiendo Eso que se está Desarrollando Como política Pública De adultos Y jóvenes En Colombia Tiene Enfoque De derechos O sea Se aproxima De esto que vimos Respeta Las obligaciones Internacionales Que tiene el Estado Cuáles son Los contenidos Que se están Definiendo Cuáles son Los contenidos Que se están Definiendo En los derechos Y para eso Voy a acabar De Y con esto Voy a terminar Para no Cansarlos más Hoy Que no tengan Pesadillas Porque terminar El fin de semana Así es Muy feo Entonces Yo voy a dar Unos Voy a dar Unos elementos Para que Si me invitan Después Cogemos Esa matriz Que les voy a explicar Y analizamos Ese documento De lineamientos A ver Si ese Si ese documento Si ese documento De lineamientos Tiene realmente Un enfoque Sobre derecho A la educación Entonces Voy a complejizar El tema Del enfoque De derechos Y lo voy a Complejizar De la siguiente manera El derecho A la educación Tiene dos tipos De contenidos Tiene dos tipos De contenidos Hay unos contenidos Que se llaman Esenciales Y hay otros contenidos Que se llaman Progresivos Parece un huevito Parece un huevito Estrellado No como los huevitos De algún presidente Que son bien Entendidos Este es un huevito Bien estrellado ¿Si? Entonces Entonces Todo Derecho Todo derecho Tiene esta forma Tiene una forma Concéntrica Yo reconozco Unos contenidos Que son esenciales Y reconozco Unos contenidos Que son progresivos ¿Listo? Los contenidos ¿Por qué es importante Reconocer un tipo Y otro tipo De contenidos? Porque Eso me permite Saber Yo que puedo Exigir como ciudadano Y hasta donde Puedo exigir Todos los contenidos Esenciales De cualquier derecho El derecho A la vivienda A la salud A la educación El derecho Que sea Estos derechos Estos derechos Por ser esenciales Estos contenidos Por ser esenciales Tienen una ruta De exigibilidad Que se llama La justiciabilidad ¿Qué significa La justiciabilidad? Que si a mí Alguien O el Estado Me viola Estos contenidos Que caben En el núcleo Esencial Del derecho A la educación O el derecho A la salud O el derecho A la vivienda Yo sencillamente Se lo reclamo A un juez De la república A través de algo Que se llama Una simple Acción de tutela La acción de tutela Es la que me protege Cualquier contenido Esencial Del derecho De que se trate ¿Cuáles son Contenidos esenciales Del derecho A la educación? Contenidos esenciales Por ejemplo Es el cupo El cupo escolar Todo niño O niña En Colombia O cualquier Niño o niña En Colombia Debe tener Un cupo En una escuela Pública Eso es Contenido esencial Otro Contenido esencial Del derecho A la educación Tener un profesor O una profesora El profesor O la profesora Si en una vereda O en un barrio De cualquier ciudad De este país Hay una escuela Sin profesora Y hay una La grande violación Del derecho A la educación De esos niños O niñas Hoy por día Hoy por día También son núcleos Esenciales Del derecho A la educación De los niños De los niños Y las niñas Por tanto Si alguno De esos contenidos No está O me los están Violando Pues yo a través De una simple Acción de tutela Ante un juez Yo me hago A dar esos contenidos Pero hay otros contenidos Que se llaman Progresivos Ojo Los contenidos Que están en el núcleo esencial Son innegociables Es lo que ya está ganado En los derechos Estos solamente Me los dan O me los dan Si se pierde algún contenido De núcleo esencial Se pierde el derecho Por ejemplo Si no hay un cobertor En una escuela Los niños Percieron el derecho A la educación Lo perdieron Sencillamente Entonces Estos contenidos Son tan importantes Son tan esenciales Que no se negocian Con nadie En lo que está ganado En los derechos Y entonces Ustedes preguntan ¿Y quién dijo eso? Pues lo dijo Lo dijo Por ejemplo La Corte Constitucional La Corte Constitucional Lo ha dicho ¿De acuerdo? Pero también está En la política pública O lo ha dicho El Congreso En la República A través de leyes Etcétera Entonces lo que necesitamos Volvernos buenos Es identificar Cuáles son los Saber identificar Cuáles son los contenidos Esenciales Y estos contenidos Se llaman progresivos Porque esos contenidos Si Requieren Una acción pública Más compleja Requiere la expedición De leyes Requieren Ser negociados En el Congreso En el Consejo Municipal En la Asamblea Departamental Etcétera Etcétera Estos contenidos Si son negociables No me los dan De la noche a la mañana ¿De acuerdo? Sino que se pelean En las calles O se negocian ¿De acuerdo? O se negocian En donde se hacen Las negociaciones políticas Por eso se llaman Contenidos De núcleo progresivo ¿Y cuáles son contenidos De núcleo progresivo En la educación? Ustedes son contenidos De núcleo progresivo Por ejemplo La construcción De infraestructura La ampliación De infraestructura La dotación En computadores O tecnologías Etcétera Etcétera Esos contenidos Si son progresivos Y esos toca negociarlos La pregunta es Entonces ¿Qué es núcleo esencial Y qué es núcleo progresivo En la educación De adultos Y de jóvenes? Yo me estuve estudiando Las 170 páginas De ese documento De alineamientos Y yo no logro entender Todavía Qué es núcleo esencial Y qué es núcleo progresivo Ese es un trabajo Que debe hacer la Universidad Pedagógica Nacional En estos espacios De retención Necesitamos saber Qué le vamos a reclamar Al Estado Como núcleo esencial De la educación De adultos Y de jóvenes Qué le vamos a reclamar Al Estado? Qué le vamos a exigir? Cuáles son los contenidos? Por ejemplo Presupuesto básico Para la educación De adultos Si no hay un presupuesto Básico para la educación De adultos Y de jóvenes Para los procesos De alfabetización Para el Programa Nacional De alfabetización Pues ahí Gran parte De ciudadanos Y ciudadanas Que no han tenido La oportunidad De educarse De pasar por una escuela Van a tener Cercenado Per sécula Seculorum Su derecho A la educación En este país Esa parte Del presupuesto Que decía La profesora Que no está Eso es núcleo esencial Núcleo esencial De la educación De adultos Entonces necesitaríamos Hacer una reflexión Para identificar Cuáles son los contenidos Esenciales Y cuáles son los contenidos Progresivos Porque lo tengo que decir Yo me leí ese documento Y no encuentro Claro eso Eso podría ser un aporte Super significativo De esta universidad En este momento En que se está Definiendo la política Pública De adultos Y de jóvenes En este país Como me quedan Diez minutos todavía Entonces Sigo complejizando Sigo complejizando El análisis De los derechos Pero yo no solamente Debo reconocer Núcleos Cuáles son los contenidos De núcleo esencial Y cuáles son los contenidos De núcleo progresivo Sino que la educación Tiene cuatro dimensiones La educación Tiene cuatro dimensiones A las que debe atender La política pública Y hay que decir Hay que decir Que el documento El delineamiento Es el que les hablé ahorita Donde se está definiendo La política pública Si contempla Este enfoque Contempla En lo que se llama El sistema De las cuatro AES ¿De acuerdo? El sistema Para analizar El derecho a la educación Yo pienso En cuatro dimensiones ¿De acuerdo? Esas dimensiones Son la dimensión De acceso La dimensión De asequibilidad Con S Asequibilidad Pasa a la primera Son estas cuatro dimensiones La dimensión De accesibilidad La dimensión De asequibilidad Con S La dimensión De adecuación Sociocultural Y la dimensión De aceptabilidad ¿Ves? Esas son las cuatro AES Es accesibilidad Asequibilidad 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 A adecuación A adecuación sociocultural Y aceptabilidad Esas son las cuatro dimensiones Es Como ustedes mismos Dicen Jóvenes Y chicas Pillen el esquema Pillen el esquema El esquema Entonces ahora me dice Que yo tengo Yo tengo Contenidos de núcleo esencial ¿Cierto? Que deben ser accesibles Y contenidos de núcleo progresivo Que deben ser accesibles Tengo contenidos De núcleo esencial Que deben ser asequibles Y tengo contenidos De núcleo esencial De núcleo progresivo Que son asequibles Ustedes dirán ¿Para qué no sirve? Pero no sirve para mucho No sirve para mucho Les voy a explicar Cada una de las dimensiones Y con ello termino La dimensión De asequibilidad De Voy a comenzar Con accesibilidad Con doble C La dimensión De accesibilidad Tiene que ver Con que el derecho A la educación Debe Ser de fácil Acceso Para los ciudadanos O las ciudadanas Es decir Debe No tener costos O que los costos sean soportables Para los bolsillos De los ciudadanos O las ciudadanas O de las familias Eso se llama Acceso económico Si a mí me ponen Los niños pueden tener La escuela Pasando la calle Pero si en la escuela A una familia Desplazada Le dicen A un niño A la niña Usted Tiene que comprar La sudadera Del colegio Perdónenme La palabra Ya está Ahora yo quiero decirlo Serías Jodieron a esa familia ¿Sí? Jodieron a esa familia ¿Por qué? Porque le pusieron Un costo educativo Que de pronto No es soportable Para esa familia Entonces ahí Hay una violación Del derecho A la educación Por barrera De acceso Económico ¿Pero por qué Se puede violar La educación? Por acceso Neográfico La escuela Queda locamente Lejos Los niños Tienen que caminar Mucho Está a muchos kilómetros Está en el otro barrio Entonces se puede Violar el derecho A la educación Por acceso Neográfico Entonces ahí La respuesta es Transporte escolar Por supuesto Otro tipo Otras modalidades De educación Itinerantes Física Si no hay una rampa Hay un niño Un niño en ruedas En un silla de ruedas No entra al colegio Entonces ahí Un obstáculo físico Administrativo El carneo Bueno Tantas cosas Que le piden A los desplazados Que la carta de educación Y la carta cheque Y no sé qué Si le ponen un obstáculo A las personas Pues no hay Un problema de educación La seguridad ¿Con qué tiene que ver? Con disponibilidad De recursos Disponibilidad Que los derechos Sean disponibles ¿Y qué significa disponibles? Que haya presupuesto Y haya gente Personal Recursos humanos Y recursos materiales Yo no veo Las cifras En el documento Yo no veo Cuál es la disponibilidad Por ejemplo En el presupuesto No hay un rubro Concreto Para la educación De adultos Y de jóvenes Y entonces Así como Vamos a superar Este 20% De analfabetismo En zonas Como las de De las cifras En donde partimos La adecuación sociocultural De eso se trata El documento Y el documento Si me parece Que avanza En muchas cosas Ahí Es ¿Qué significa La adecuación sociocultural? Que la educación Debe ser adaptable A las diferentes Poblaciones A los adultos A los jóvenes Que quieren Que quieren Seguir la educación Formal O quieren Procesos de educación Informal La alfabetización Requiere Unos métodos Requiere Unas metodologías Apropiadas Unos Unas didácticas Apropiadas Entonces la adecuación Sociocultural Creo que en eso El documento Si avanza Aunque no todo Lo que uno quisiera Y la aceptabilidad ¿Y qué significa La aceptabilidad? Que la educación Exige calidad No con cualquier Prestación pública En el Estado Se ofrece calidad En la educación Bien Pasemos rápidamente Para mostrarles Como el esquema general Pasemos Pasemos Ya de todo esto Se habló Pasemos 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 Ya de todo esto Lo hablamos Pasemos Acá De vuelta Un momento Para quien Está pensada La política pública De educación De adultos Y de jóvenes En Colombia Está pensada Para el joven Que les traerá Que era ese Que llega a las nocturnas O que llega Los sábados O domingos A los centros Que ofrecen Educación Por ciclos ¿Cierto? Que llegan A las fundaciones A las ONGs Esos son los jóvenes De nuestra edad Los jóvenes De nuestra edad No reciben La unidad Per cápita Del presupuesto Para los niños Y niñas O sea Para primaria Hasta primaria Hay una edad Si el niño Si el niño Ya está En nuestra edad Ese no recibe Presupuesto Entonces Los jóvenes De nuestra edad Las personas Adultas Las personas Mayores Adultos Esos son Los tres sujetos De la política Pública No incluye A las personas Discapacitadas En los instrumentos Internacionales Como por ejemplo En la conferencia Salamanca Y en la conferencia Sobre educación Inclusiva Se dice Que también Debe haber Una política Pública Para personas En situaciones De discapacidad ¿Qué otra cosa tiene? Y Los Antes ¿Está llando? Así Y los tipos De educación Los conceptos Que están implicados En la política O sea Para allá Es donde va La política Este es un documento De alineamientos Es para allá Es Entonces Hablan de una Educación Basada O para el ciclo Que se llama Alfabetización Yo no sé Cómo se llama Una educación Para la alfabetización Dos Una educación Ah bueno Ya hablamos De alfabetización En la UNESCO Que quería contestar Otra Que se llama La educación De adultos Por ciclos De activos Especiales Integrados ¿Cuál es esa? La del bachillerato Acelerado Lo que llaman El bachillerato Acelerado ¿Cierto? La que dan En las nocturnas En los colegios Públicos Que cada vez Son menos 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 ¿Cierto? Y en los institutos Todos los días De la semana Sábados Y domingos En todos los horarios Alguien encuentra Dónde Acreditarse Y acelerar Su bachillerato ¿Cierto? Terminar su ciclo Esa es la famosa Educación Flexible Que ahora Está reglamentada Por el decreto S 1075 De 2015 Que es la cual Anterior ¿No? Listo Entonces Esa es la otra En otro gran Vértice De la política Y luego ¿Pasa? Falta uno No Esa es la otra Esa es la otra Ahí está Ahí está Educación formal Para jóvenes Y adultos La formación Formal La del bachillerato La técnica La tecnológica ¿Listo? Y todo eso Constituye El gran El gran Mardo política Para adultos Y jóvenes Eso es lo que tiene El documento De alineamientos Que se va a constituir En la nueva Política para la educación De adultos Nosotros como Educadores De adultos Y como educadores Populares Comunitarios Nos toca meternos A estudiar ese documento Porque por ahí Es donde van Los tiros Como dicen por ahí Y luego Coger ese documento Y cruzarlo Con el enfoque De derechos Porque ahí Yo no veo Muchos Ahí veo muchas La ausencia De mi materia De acceso De asequibilidad De aceptabilidad De adecuación cultural Por ejemplo En aceptabilidad ¿Cuál es el tipo? ¿Cuáles son los Enfoques aceptables Para la educación De adultos? Con base En qué pedagogías En qué modelos Pedagógicos Con base En qué didáctica Que ahí todavía estamos Muy lejos De tener buenas reflexiones Lamentablemente Los tiempos Son escasos Y ya tenemos Y nos para la casa Bueno Compañeras Compañeros Un agradecimiento De nuevo A Imelda Esto es un trabajo Y una experiencia De toda su vida En la educación De adultos En la educación Popular Especialmente En su compromiso Con la educación Popular Para mujeres Y en esta presencia De tener en cuenta Todos estos escenarios Internacionales En los que Termina Termina para todos Siendo muy importante La educación de adultos Y tenerlo en cuenta Y lo mismo Para nuestro amigo Nuestro hermano Olivardo Que también Como él nos decía Desde mucho tiempo Ha trabajado en esto Y no lo puede hoy También ubicar Desde su experticia En el trabajo De la exigibilidad De los derechos Económicos Sociales Culturales Y ambientales Y nos dejan Muchas dudas Nos dejan Muchas Muchas inquietudes Ambas Exposiciones Nos dejan Con muchas cosas Que profundizar Muy bien Por razones Estrictamente De tiempo Vamos a dejar Un poco mudas Esta noche Esas inquietudes Les vamos a pedir Un favor Hoy es nuestra Sexta Sesión De Un diplomado Que estaremos Culminando Volviendo a retomar En febrero Hay alguna fecha Mientras María Antonia Nos busca La fecha Alcanzaremos A hacer Otras Seis Siete Sesiones Y estaremos Finalizando Este Diplomado Pero les vamos A pedir Un favor Ustedes Todas Todos Han sido Muy Constantes Muy juiciosos Mucha gente En la universidad Y Otros amigos Por ahí Que no son De la pedagógica Y que saben De este espacio Y que les contamos Nos dicen De verdad La gente Se les está aguantando Hasta las nueve De la noche Un viernes Y les decimos Sí Esto No ha tenido Ni costo Ni nota Y resulta Que significa Que hay Un aprecio Y una necesidad Que el Diplomado Está llenando Luego Como es una cosa Un poco experimental Dijimos Bueno Arranquemos con esto Si está pegando Es porque Es importante Necesitamos Una retroalimentación De tal manera Que les vamos A dejar una tareita María Antonia Me va a ayudar A poner allá Al frente Las preguntas Yo les voy A proponer Cinco preguntas Que ustedes Con calma En su casa Un día Una tarde Una nochecita Que no estén cansados Se sientan Y resuelven Personalmente Y no la mandan Al correo electrónico Para que en esta Etapa Nosotros podamos Recoger Esos elementos De evaluación Y si fuera Necesario Rediseñar La segunda Etapa Del diplomado Como ustedes Saben Pues podríamos Pensar En otras Etapas De diplomado A otro nivel O en cómo Mejorar Este primer nivel Pues nuestro interés Es poderlo llevar A muchas partes O hacer Experiencias Específicas En localidades O qué sé yo La primera Pregunta ¿Qué me ha aportado El Diplo EPJA Para resumir El Diplomado En Educación Para Personas Jóvenes y Adultas Entonces llamémoslo Diplo EPJA En sus primeras Seis sesiones Repito ¿Qué me ha aportado El Diplo EPJA En sus primeras Seis sesiones? De verdad Fue bueno Ese debate Sobre el tema De cómo Aprenden Los adultos Uy Hoy hay muchas Cosas que pegar Con lo que Planteó El profesor Jorge En relación Con el enfoque Compensatorio Y el tema De los derechos Uy Eso pega Bellísimo En fin Las apuestas Tanto de la trayectoria Como de los desafíos Que plantearon La profesora Lola Y Pilar La semana pasada Pues yo estaba En un compromiso Académico En Duitama Pero sé que estuvieron Trabajando temas De alfabetización Desde las experiencias Concretas De Gracie Lady En fin Bueno Primera pregunta ¿Qué me ha aportado El Diplo EPJA En sus primeras Seis sesiones? Segunda ¿Qué nos aporta Como colectividad Y colectividades? O sea estoy pensando De alguna manera Aquí se ha hecho Una colectividad Pero de todas maneras Aquí hay gente Que está participando Como parte De un equipo Que trabaja En un barrio En una organización Entonces de pronto Hay aportes En ese sentido ¿Qué nos aporta Como colectividad O colectividades Este espacio? A ver si hay aportes Que podamos estar Conectando más Con las prácticas Concretas Y con los Prodios organizativos Tres ¿En qué temas O aspectos Hay que profundizar? Cuatro ¿Qué dificultades O cosas A mejorar Puedo señalar? Repito Cuatro ¿Qué dificultades O casos O cosas A mejorar Puedo señalar? Pero entre las dificultades Que realmente hay Hay que valorar El esfuerzo De muchas compañeras Veo yo Que son varias señoras Que se hacen Un recorrido Por la ciudad A la peor hora del día Y que aquí llegan ¿Sí? Seguramente Ah, ahorita Le voy a preguntar Una cosa Aquí al compañero Porque Esto está quedando Excepto la primera sesión Todas están quedando En YouTube Para que la gente Las pueda volver a ver O se puedan usar En otro En otro momento ¿Sí? Cuatro Entonces ¿Qué dificultades O cosas a mejorar Puedo señalar? Y voy a poner Varias cosas A nivel personal O sea Ahí sí vale la pena Que se haga una preguntita Le ha sacado el tiempo A leer Etcétera Etcétera Dos A nivel colectivo Otra En las comunicaciones Otra En las metodologías Si hay alguna cosa Que quieran agregar Pues la van agregando Y por último La quinta ¿Qué sugiere Para el próximo semestre? A ver si es posible ¿No? ¿Qué sugiere Para el próximo semestre? Seguramente Hay personas Que no han podido Estar en todas Las sesiones Recuerden que hay Un Digamos Un básico De asistencia Que es Por ahí De un 80% De estar en la planilla Hay gente Que ha venido Algunas Que le ha parecido Interesante Y hay gente Que hemos dejado Entrar Sin que está inscrita Pero que Que le pareció Chévere ¿Sí? Libardo Muchas gracias Hermano Mañana nos vemos Y entonces Con esas preguntas Si ustedes tienen Algo más que agregar No lo dude Esperamos que por favor Nos manden Un correito electrónico Y que aprovechen En la medida En que tengan tiempo Para retomar La documentación Que les hemos hecho Anexa Que a todos Nos está poniendo Al día Digamos Eso no crean Que los que estamos Aquí parados Entonces estamos En una desperticia Enorme Creo que estamos Retomando todos Muchos temas Sí señora Bueno yo Quiero aprovechar Esta oportunidad Para hacer Una Publicidad Cuña Difusión Propaganda Ustedes saben Que el 25 de noviembre Se conmemora El día De la no violencia Contra las mujeres El próximo viernes Es el 25 de noviembre No tienen diplomado O sea que nos podemos En otra parte Va a haber una Movilización De mujeres En Bogotá Muy grande Que empieza En la torre De colpatra En la séptima Con 26 Termina en la plaza De Bolívar Allí después De la marcha Bueno vamos a tener Mucha alegría Mucha fiesta Muchas batucadas Tambores Va a haber de todo Y en la plaza De Bolívar Va a haber un concierto Posteriormente Y una puesta En escena De algunas Actoras De teatro Entonces Las queremos Invitar A ustedes Especialmente Y a los Señores Que están aquí Pues que también Nos acompañen Y de verdad Que va a estar bien Quienes no puedan Llegar temprano Pueden llegar A la plaza De Bolívar Si Ahí se va a estar Como hasta las 8 9 de la noche Hay dos Dos Motivos El primer motivo Es hacer La conmemoración Del día De la no violencia Contra las mujeres Algo muy significativo Ahora que se está Se ha llegado A un acuerdo Final Que esperamos Se firme Definitivamente Y que vamos A estar construyendo Una cultura Para la paz De la no possession Gracias por ver el video.